En el episodio de hoy hablamos de la generación beat y el inicio de la mentira, los hippies y el engaño de los movimientos sociales, la psicodelia y la granja de artistas, John Lennon está vivo y la manipulación que aún existe. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jordan, el tema de hoy es la contracultura y el falso movimiento hippie. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerla ahora, no se olviden de darle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido, eso nos ayuda a llegar a más personas y así seguir creciendo. Si tienen la oportunidad de darnos un aporte económico, algún donativo, le agradecemos de todo corazón, eso nos ayuda muchísimo a sostener este programa y a seguirlo desarrollando. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amor Fati MX y manden su solicitud para formar parte del grupo privado que tenemos en Facebook como Comunidad Fati. Es ahí en donde pueden participar en nuestro programa de Voces de la Comunidad y pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Saludos. Sí, vámonos con los saludos tendidos. En el programa de hoy queremos enviar saludos a nuestra querida Comunidad Fati de YouTube a Charlie Zavala que nos pidió un saludo, ya te lo mandamos con mucho gusto. A Airtron Sánchez que nos dejó un comentario bien interesante que ahorita me gustaría como que lo mencionáramos para analizarlo. Muchas gracias Airtron, nos encanta que nos manden así comentarios tan interesantes. A Light Blossoms, contenido del alma, muchas gracias. Y a Gabriela Jiménez que nos comentó varios videos y pues muchas gracias, si los leímos los comentarios. De TikTok queremos enviar saludos a arroba gripmonkey, a arroba cariméndez351 y arroba marisolmapa. Y de Insta queremos enviar saludos a nuestro amigo Antonio Ortega, psicólogo, a andy-days con doble S y a rk2686. Y tenemos dos saludos especiales, uno es para mi amiga Gela que nos ve, saludotes. Un saludo muy especial a Gela, sí. La encontré hace un par de semanas por aquí. Vino, sí, sí vino, sí vino. También le quiero mandar un saludo especial a querido amigo Héctor Juvenal Montezuma. Saludos, saludos. Un amigo, un gran gran amigo Héctor, ya lo conozco desde hace muchos años, me da mucho gusto que veas nuestro programa, que nos sigas. Muchas gracias. Y pues vámonos con los saludos especiales también a aquellas personas que nos hacen asignaciones. Les agradecemos todo, todo corazón. Un saludo a Iván Mercado Montalvo. Muchas gracias. Y vos hermano, si sé quién eres, te mando un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé ahorita por dónde andes, también es un compa que conozco de hace un tiempo. Muchas gracias hermano, te mandamos un abrazo. Berlet González, también una querida amiga, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por el apoyo que nos muestran también nuestros amigos. La verdad es que es muy bonito tener ese apoyo. Muchas gracias. Yo quisiera tener amigos que me dieran dinero. Muchas gracias. Bueno, el mejor apoyo es que nos vean, que nos sigan. Muchísimas gracias. Yo quisiera tener amigos que nos vieran. Muchas gracias a todos los que no nos ven. Ahí sí tienes, de cada rato me mandan saludos, pero bueno. Y te queremos mandar exactamente un gran saludo y agradecimiento a nueve ceros, a cero, 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 espacio, cero, 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 cero. Muchas gracias de nuevo por tu nación, seas quien seas y estés en donde estés. Muchas, muchas gracias. Gracias de nuevo. Tal vez es un mensaje, Morse, para adorar al diablo, pero muchas gracias que nos das. Gracias. Y también un agradecimiento especial por su venantivo a Gerardo Porras, que por ahí también le mandamos. Gerardo Porras, amigo, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Les mandamos un gran, gran abrazo de todo corazón. Y pues también muchas gracias a las personas. De repente se nos pueden pasar los super thanks o cosas así. También si nos dan este, pues sí, nos apoyan económicamente en super thanks en videos anteriores. Sí. De repente se nos pueden escapar. Intentamos captar todo lo que podemos, pero luego son muchos comentarios y así. Entonces, igual, aunque no mencionemos sus nombres, por lo mismo de que se nos llegan a escapar, les mandamos un agradecimiento muy profundo. ¿Y ves que eso es mi notificación? Aparece. No, no aparece notificación. No, pero entonces muchas, muchas gracias. Igual, si se nos llega a pasar, mándenos un mensajito ahí a Insta o a Facebook, ahí tienen todos nuestros. Y además digan, oigan, yo les me fue un super thanks y ya. Con mucho gusto. Exactamente. Muchas gracias. Sí, porque pues hay que reconocer, de verdad, muchas gracias. Y pues entonces comenzamos con este episodio, no sin antes echarnos un bocadillo de nuestros querísimos patrocinadores. Pero espera, comenzamos. Ah, comenzamos, por supuesto. Ahora sí, Ancuna Kitchen, por favor. Ancuna Kitchen, recordemos que estamos apoyando aquellos proyectos que son emprendimientos locales, que vienen de pequeños productores. Ancuna Kitchen es un proyecto de postres veganos o postres a base de plantas. Plant based. Plant based. Postres. Postres plant based. Muy deliciosos, son una excelente alternativa de postres. No tienen azúcares refinados. Realmente los endulzantes que se utilizan son edulcarantes naturales, no sintéticos, como fruto de monje, por ejemplo, natural. Sí. En que es morenito y todo, o sea, no son sintéticos, porque ya también están los extratos sintéticos, esto no. Sangre de clor. Entonces, son postres bajos en azúcar. Una alternativa más saludable, son ricos en fibra, están preparados de cero, libres exactamente de ingredientes genéticamente modificados. Son una alternativa bastante saludable para echarse un rico bocadillo, un rico postre. Para unos regalos, loco, también. Para unos regalos, para la reunión, exactamente. Y para no estar apoyando a esas mega empresas que, pues, la verdad, nada nos están vendiendo en la enfermedad. A Carlos. Exactamente. Es una excelente alternativa. Ancuna Kitchen hace envíos a toda la república. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Aquí aparecerá en recuadro la información que necesitan para contactarlos y para hacer sus pedidos. Tiene una gran gama de postres de esta índole, ¿no? De plant based. Entonces, ya saben, son una excelente alternativa deliciosa y saludable. Así están muy buenos. Ancuna Kitchen, muchísimas gracias. Sí. Pues ahora sí. Vamos a empezar, amigo. Échese. Échese. Vámonos. El movimiento de la... ¿Qué es el movimiento de la contracultura? El movimiento de la contracultura se define como un fenómeno cultural antiestablecimiento. Ajá. ¿A qué nos referimos? En inglés sería como antiestablishment. Antiestablishment. El establishment, el establecimiento, porque no sé qué tan literal sea la traducción. Digamos, es como la... Más bien desafía el status quo, ¿no? Como aquellas instituciones que ya están establecidas culturalmente. Entonces, el movimiento de la contracultura justamente busca oponerse a todo ya lo establecido. Sí. Es decir, a instituciones políticas, económicas, ambientales... Bueno, no ambientales. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno. Como a todas esas instituciones políticas, públicas, gubernamentales, sociales, etcétera. Es como un movimiento que contradice de una u otra forma y supuestamente busca independencia de las normas sociales. Es que el establecimiento de otra cultura es distinta, ¿no? Exactamente. Ahora, en este programa vamos a hacer un análisis con base en nuestras investigaciones pues para desmentir un poco también como el... ¿Qué tal contracultura? La romantización que se le ha dado mucho a este movimiento de contracultura y el fenómeno hippie, por así decirlo. ¿No? Que en realidad, o sea, pues los... Que bueno, este fenómeno cultural se desarrolló de mediados de los 60 a mediados de los 70. Es toda una década. Digamos que oficialmente, ¿no? Oficialmente, exactamente. Oficialmente, porque pues obviamente también hay que analizar los precursores, lo pre y lo post. Sí, claro. Entonces, bueno, este movimiento, bueno, esta década de los 60 y los 70, entre los 60 y los 70, es muy muy famosa y creo que define muchísimo la cultura que se vive actualmente como en distintos ejes de lo social, de lo cultural, de lo ideológico. Entonces, es muy importante. Yo siento que hubo movimientos cruciales ahí para justamente definir a la sociedad de la actualidad. Y, obviamente, la agenda que se lleva planificando desde hace mucho tiempo. Que hemos hablado, pues, justamente de esta agenda de nuevo orden y todo ese rollo. Entonces, que lejos de ser una conspiración, es una realidad que es perceptible, que se puede ver. Y cada día más. Y ni siquiera con investigación tan profunda. Es algo que se puede ver, o sea, nada más con un análisis superficial de los medios de comunicación, de qué van a ser las principales compañías. Oye, en el 2020 fue un gran despertar. O sea, la gente que no quiere ver, no verá. ¿Qué despertar habrá sido? No, 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 bueno. Puede, más bien. Fue un chingadaso, pero no nos despertamos. A lo que voy, y tenés razón. O sea, lo que quiero oír es que el 2020 fue un llamado de atención. Sí, eso sí. Y una gran oportunidad para despertar. Que desaprovechamos. Exactamente, que se ve desaprovechado. Pero es que, en realidad, si no nos dimos cuenta de la falacia con la que nos vienen mintiendo desde hace tiempo en el 2020. Sí, no nos vamos a dar cuenta. Híjole, difícilmente nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta ya que estemos involucrados en todo esto y ya que... Ya que seamos las estadísticas de los 7 mil millones que desaparecieron, porque nada más quieren que viento. Ah, sí, no nos quieren, exactamente. Ya que hacemos polvo en el viento, como esos grupos que hicieron lo de Contra Cultura. Dos in the Wind. Exactamente, sí, sí. De Scorpions. No, dos in the Wind es de Kansas. Ah, no, y de Scorpions hizo un cover de... De dos in the Wind es de Kansas. De Kansas, tiene razón, es de Kansas. No, excelente música que surgió ahí, pero puta. Pues es que, güey, estaba planeada matemáticamente, caro. Por eso sonan tan complejos. Sí, pues lo que hicieron fue, o sea, dijeron, güey, esto es bien difícil hacerlo matemático. Y a esos, güey, les gusta nada más el pum, pum, dales pum, pum. Y fíjate que, bueno, ahorita estaría bueno que analizáramos esto, pero creo que en esa década justamente había como una especie de, bueno, es decir, una especie de despertar intelectual. Por lo menos sí había, siento, como un movimiento genuino, como de estar investigando, como de más, este, no, los medios de comunicación aún no despertaron. O sea, antes de que se suscitara este movimiento de Contra Cultura y lo hippie y todo ese asunto, los medios de comunicación no estaban con tanta fuerza. Entonces había más lectura, había como un poco de más análisis crítico, había... No había internet. O sea, muchas, muchas teorías estaban todavía por comprobarse, pues estaban desarrollando, exactamente no había internet, ¿no? Había más experiencia directa, más contacto con... Habríamos de hacer un problema sobre internet, güey. Sí, por supuesto, el internet de las cosas, todo ese asunto, pero bueno. Entonces, eh... Que sabes, antes de que sigas fue muy criticada, hace como algunos años que salió una candidata. ¿Te acuerdas del debate del DF donde salió la que dijo del internet de las cosas? Ah, sí, yo lo creo. ¿Y cómo se la acabaron? Yo también me burlé y después me di cuenta que el pendejo era yo. Porque así se le llama al internet que tienen los refrigeradores, los relojes. Es de Internet of Things. De Internet of Things. Que sí es el internet de las cosas. Sí es el internet de las cosas. Pero ¿cómo se la acabaron incluyéndome? A la concepción, una cosa así. Pero sí es el internet de las cosas, es eso. De los refris, el de los relojes, a las alexas, las... Las estas, las aspiradoras, robots. Ese es el internet de las cosas. Las cosas, sí, de los objetos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bien cagado porque se la acabaron de ganar. Que al final es la misma red. Todo va con la misma red, pero son... Pero digamos que es su nombre oficial. Pero sí, sigue, amigo. Sí, es cierto. Tiene razón, ya ni me acordaba. Sí, güey. Se la acabaron purición, puritana, ¿no me acuerdo cómo se llama? Puritanismo. No, pues la candidata. Puridad, pureza. No me acuerdo, pero era algo así. Y cómo se la acabaron a la señora por decirle el internet de las cosas. Que le preguntó. Ah, la Sheinbaum fue justamente con la Sheinbaum, que es la que está actual de gobierno. Que le dijo, ¿y tú, Claudio, ya sabes lo que es el internet de las cosas? Dime, ¿qué es el internet de las cosas? Y pues se la acabaron. Pero los pendejos éramos nosotros. Pero no viene de ella, viene de... Sí, no, por eso digo que los pendejos éramos nosotros. Porque nos reíamos, porque pensamos que era... Sí, que era una... Sí, sí, sí. Sí, sí, sabes, como un... Y que era una redundancia. Simón, justo, sí, como de... Ay, ¿no sabe? No, pues sí, ya se había. Sí. Sí, ya se había. Bueno, resumiendo entonces con lo que... El punto al que quería llegar es que entonces si había una especie de intelectualismo surgiendo ahí, porque recordemos que también estaba un precursor de los hippies es el movimiento hipster, que eran aquellos como... Sí, ¿verdad? Los trazos del ambiente de jazz, del intelectualismo y todo ese rollo. Pero los beats, parecieron a los beats. Ajá. Entonces, de ahí, o sea, obviamente, todo lo que tenía que salir de esta década de contracultura tenía que llamar la atención de aquellos que aspiraban a lo intelectual. Entonces, no era como tan... Tenía que ser algo bien trabajado para que pudiera ser asimilable por cómo se estaba moviendo en la cultura. En ese momento, ¿qué? Purificación. Purificación se llamaba. El pinté. En Dios te, en esa señora. Pero bueno, entonces, supongo que es... Por eso surgieron muchas películas con contenido simbólico, como... O sea, pues ahí también estuvo Jodorowsky, ¿no? Con Honey Mountain. Creo que salió en el setenta y tantos, ¿no? Pero en el setenta ya... Late 70s. Pero bueno, también se deriva de todo este... De todo este movimiento de contracultura. Ahora, para lo que voy, o sea, hubo como mucho movimiento filosófico y todo eso. Bueno. Entonces, tenían que, justamente, algo que en inglés se le llaman como appeal the masses. Que es llamar la atención de las masas, básicamente. Y si en ese momento no estábamos tan apendejados como lo estamos ahora, porque también tengo ahí como un análisis que he hecho a partir del tipo de información que se daba en ese entonces ahora. Creo que ha habido una degeneración de información y de contenido. Porque supongo que dentro de la agenda está el embrutecimiento de las masas. No supones. Sí, está. Bueno, está sucediendo. Pero es muy notorio. O sea, ¿por qué? Porque yo me preguntaba, en películas actuales de Hollywood, ¿tú crees que no tienen el potencial económico para crear una joya intelectual? O sea, ¿tú crees que es sin querer de que los escritores son malísimos? O de que los guiones y las tramas están súper simplificadas y el contenido es como para niños de cinco años, incluso las películas de adultos y todo eso. No, no es coincidencia. Las cosas que se están escribiendo, bueno, están nada más en ámbito. La simplificación musical también. Me gustaría nada más como que señalar que este movimiento que estabas hablando surgió en los Estados Unidos porque de ahí se esparció para todos lados. Bueno, al menos a nuestros países de Latinoamérica todo viene de ahí arriba. Entonces, por eso hablamos de ellos, ¿no? Nada más común. Pero, eso que dices, tienes toda la razón porque, pues, por ejemplo, ahorita las cosas que se están escribiendo, ni siquiera las de ahorita. Te pones a ver a Juan Rufo que es de 50 años. No, mami, eso es súper complicado. Y las cosas que se están escribiendo ahorita también en cuanto a novela y eso, hay unas cosas bien interesantes, pero bien interesantes. La poesía de ahorita es súper compleja y súper enrevesada porque hablamos de un montón de cosas. No se ven encima. No. Ni tanto se refleja como de lo mainstream. Por eso te digo. Porque en este momento, este movimiento de contracultura pretendía ser underground. Pero ahí masificaron lo underground. ¿Qué mon? Sí. O sea, todos los medios de comunicación volvieron a ver lo underground, el movimiento hippie, el Monterey Pop Festival, estuvo Woodstock, todo este rollo. Masivo. O sea, lo underground nunca fue tan underground en ese momento, ¿no? Pero a lo que iba. Pero en ese entonces tal vez era más compleja la forma de razonamiento de las personas porque no estábamos tan embrutecidos con los medios de comunicación porque han hecho un excelente trabajo para disminuir nuestras capacidades cognitivas. Sí, podría ser. Entonces el contenido era diferente porque si te pones a analizar canciones de ese momento, incluso de artistas incubados por la CIA y lo que quieras, son piezas musicales extraordinarias. Matemáticas. Las comparas incluso con música alternativa actual y no hay comparación. O sea, hay música buena, independiente ahora, que ni siquiera es la... Si hablamos de Top 40 estamos hablando de lo más ridículo, ¿no? O sea, todas son como Tatianas modernizadas con beats diferentes. O sea, ya todo está reggaetonizado o tripopeado. Tu referencia a mi viejita Tatiana. Bueno, no sé. Sí se nota que ya tenemos treintas. Exactamente. Pero es a lo que voy, o sea... Como ustedes. ¿Sabes? Como ese tipo de contenido infantil. O sea, todo este... Ahora los chavos escuchamos a Val Boni. Exactamente. Es lo que escuchamos a los chavos. Sí, o sea, está pésimo. O sea, está hiper simplificado todo el contenido de los medios, o sea, de la industria musical, la industria cinematográfica. O sea, ya son cosas súper... Se ve en el arte, ¿no? Como, por ejemplo, cuando sucedió el surrealismo, pues tenían una justificación, quizás hasta está creada si quieres, pero había una justificación bien cimentada, pues el surrealismo fue creado por André Breton. Un poeta francés, que seguramente también era cooptado y todo lo que quieras, pero el vato hizo una justificación porque pues hasta se preocupaban por justificar sus engaños. Sí. ¿Sabes? Todavía tenían la licencia, güey, de justificar de manera intelectual por qué nos estaban engañando. Ahora ya no. Ahora es ya nada más como, pues es que es el arte contemporáneo, así es. Entonces, cómelo. Sí. Es como foco. O sea, ya llegamos a un punto tal de domesticación que ya ni siquiera es crear escenarios falsos tan complejos porque ya todos lo damos por sentado, ya todos nos lo comemos tal cual es, ya no estudiamos, no analizamos, no nos cuestionamos de autores, ¿no? O sea, ya nuestro máximo punto de reflexión es que esta persona es conocida, tiene validación social y ya con eso tiene toda mi credibilidad. Es influencer, ¿no? Y nosotros hemos sido presas de ello, o sea, no nos estamos poniendo en ningún lugar arriba de nadie ni abajo de nadie, sino simplemente es eso, o sea, colectivamente tenemos que hacer esa aceptación, bueno, llegar a la aceptación de que cuestionamos muy poco y paramos hasta cierto punto, creemos que ya es suficiente, tal vez desconocemos cuáles son las relaciones que tienen los directores de cine, si tienen relaciones con partidos políticos o con instituciones sociales o organizaciones, yo qué sé. Si han hecho más películas, ¿no? O sea, algo. De dónde reciben financiamiento, todo ese tipo de cosas, es como ya paramos solo porque, ok, Hollywood es lo mainstream, es una mega industria y es respetable, ¿no? Porque tiene validación social. Y ya. Así como ni siquiera nos cuestionamos por qué todos estamos tomando alcohol, o sea, por qué es una sociedad global alcohólica. Porque, pues, el alcohol es socialmente aceptado. Entonces, pues, no se cuestiona como... Porque el alcohol era lo que usaban los chamanes para controlar a su gente. Sí, exactamente. Y eran las ofrendas que le daban también a sus entidades. Simón. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, sí, es curioso. Te digo, la palabra para... en árabe significa espíritus también. Espíritus demonios. Espíritus, sí. Espíritus, exactamente. De ahí viene espíritus, es lo que se... los licores... Sí. Bueno, no, los destilados. Los destilados son los espíritus. Los destilados son los espíritus. Sí, güey. Sí, sí. Entonces... Ya está todo, ¿eh? Porque los mexicas les daban pulque a los que iban a sacrificar también. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, todo. Es que sí, o sea, tienes razón. En realidad, o sea, buscamos como justificar el consumo de todo así. Acuérdate que... Nos romantizamos y decimos, ay, ¿por qué es de uso ancestral? En este libro del Camino Leucis, de... usted utilizando su misma información para hablar de ellos, pero en el Camino Leucis, justamente hablan de cómo se cambió, se tergiversó el Soma, bueno, lo que tomaban los griegos, y empezaron a darse cuenta que tenían como similares resultados con el alcohol, pero todavía los ponía de maneras distintas y empezaban los bacanales y todo eso, o sea, como que hasta el alcohol sirvió, el vino, el vino en específico sirvió para desacralizar lo que ellos consideraban sagrado. Sí, sí, que bueno, ahí habría que... Seguro, pero tiene sentido. James McKenna también decía eso, ¿no? Que realmente en las islas de Creta, supuestamente fue donde nací, bueno, según lo que dice el libro de Food of the Gods, es que al fermentar hongos en miel, después de cierto tiempo se dieron cuenta de que la miel fermentaba y generaba contenido alcohólico, entonces en lugar de consumir los hongos, empezaron a consumir la miel alcoholizada. Exactamente, ahí viene la hidromial y entonces, según esto, de ahí nace el patriarcado, en lugar de consumir los enteógenos sagrados femeninos, nos pasamos al alcohol patriarcal opresor. Pero bueno, en fin, ya hemos hablado de James McKenna, también un títere de la CIA, desafortunadamente. Desafortunadamente, pero hay cosas interesantes. Él va a tener un poeta y yo me quedo con su poesía. Sí, pues si se toma como ficción todo lo que habló, está bien. Casi todo lo que habló, porque sí, porque sí. Mira, nos dijeron en un capítulo en YouTube, nos pusieron, es que no han entendido bien la teoría de la evolución de Darwin, porque si la entendieran, entenderían muchas cosas y es como, pues sí, tal vez no la explicamos bien aquí, porque pues la hablamos como de pasada, pero pues sí, sí, pues sí está ahí, güey, ahí está, o sea, sabemos de qué va, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues también sabemos que cuando lo pones a un verdadero escrutinio, no se sostiene. Sí, así es. Hay muchas cosas que quedan para ahí. Hay muchos huecos, hay muchos huecos que también, o sea, pues apuntan hacia otros lados y estamos aún en busca de una verdadera explicación, güey. Pero échale, échale. Entonces, pues ya, a lo que iba, en ese entonces se trabajaban mejor las cosas para manipular, que ahora era más complejo el trabajo, era más complejo. Pero es que salieron tan grandes artistas, es que decimos, puta, es que la música de los 60, de los 70 es incomparable. Y pues sí, ya la música de ahora, pues es un... Es que tiene sentido, porque mira, si la OS, la CIA se creó en el 47, porque antes era la Organización Strategic Services, la OSS, OSS, como los SS, ¿no? No, exactamente, sí. Pero bueno, este... Entonces, en el 50 se creó esta y las personas, o las primeras que reclutaron, pues fueron los estudiantes recién graduados que no habían ido a la guerra, güey. Eso es bien importante. Ah, sí. Sí, güey, eso es súper importante, porque la Generación Beat, que fue la que inició, digamos, este pedo cultural, todavía no se conocía como contracultura, pero la Generación Beat, donde estaban Allen Ginsberg, William S.... No, sí, William S. Burroughs, donde estaba Jack Kerouac, ¿no? Estos güeyes, pues, no fueron a la guerra, loco. Y si fueron, fueron a servir. Sí, no, para nada. El Kerouac sí sirvió en la guerra, pero fue como la Marina Mercante. O sea, no fue la Marina que echó putazos, fue la Marina Mercante. Y se dice que de William S. Burroughs, su mamá, cuando se enlistó, su mamá fue a decirles, lo sacó. O sea, su mamá, porque eran millonarios, fue ahí y les dijo, no, mi hijo no va, y lo sacó. Porque ese es el poder que tienen los millonarios. Claro, por supuesto. Entonces, pues, fueron estos vatos que no fueron a la guerra, güey, por eso estaban estudiando, porque, pues, fuiste a la guerra, güey, ¿cómo llegabas? Así, todo torbolo, ¿no? No, no, que te iba a importar, ni siquiera iban a, los soldados son pobres, loco. Porque esos son los que usan para carne de cañón, entonces no tienen para pagar Harvard, güey. Sí, por supuesto. Entonces, ¿quiénes estaban en Harvard en el 47? Pues, todos los ricos que no fueron a la guerra. Porque hubo muchos que no fueron a la guerra, carnal. Este pedo de que Elvis fue reclutado, ¿lo has visto las fotos de Elvis reclutado? No. Hay una foto de Elvis reclutado, güey, porque lo reclutaron y lo metieron. Todo, pues, esos puras. Sí, no, son puestas en escena, carnal. Entonces, las personas que crearon estos primeros movimientos, pues, eran los universitarios, carnal. Y para bien o para mal, Harvard y todas estas universidades, pues, sí le dan la mejor educación de ellos. Es una educación creada por ellos, pero sí es de las mejores educaciones, güey. Porque justamente quieren mentes que piensen, que piensen en su plan, pues. Pero son de las mejores educaciones en cuanto a ese tipo. O sea, les dan propaganda, les dan análisis de los seres humanos. Sí. O sea, todo ese pedo y, pues, en ese momento no era lo indiscutible. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando forman la CIA, agarran a muchos, reclutan a muchos de estos compitas. A lo mejor algunos hasta fueron sin saber a qué se metían. Y otros sí sabían a qué se metían, pero los reclutaron. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que traen a esos universitarios que tienen una buena educación. Por eso empiezan, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, que era de este movimiento. Entonces, empiezan a justificarlo. Sí. Porque, pues, era lo que traían. Ya después se dieron cuenta que, pues, nosotros seres humanos somos bien pendejos y, pues, ya no había necesidad. Que es lo que tienen ahorita. Por eso nos ponen reggaetón, ¿no? Sí. Porque, pues, la verdad, también, pues, ya no es tan difícil rompernos. O sea, te ponen un beat. Pum. Pum. Y, aparte, es un beat africano. O sea, es como las raíces del... Limón. Sí. Algo que despierta nuestra esencia más primitiva. Pues, es que, carnal, sigue siendo lo mismo, güey. Porque, primero, era la música de los negros. En el blues, ¿no? Después del blues, se lo robaron los blancos, carnal. Le crearon el rock. El rock sigue siendo música africana, güey. Toda la música que escuchamos sigue siendo música africana, carnal. Toda. Está en esos cuatro compases. Pero, pues, poco a poco se dieron cuenta de, güey, ¿para qué nos complicamos la pinche vida? Si con cuadros, los mismos tonos, los mismos tonos. ¿Tú pasas a un vato que se llama Camilo? Es un bigote. No de bigote. No. Tiene un chingo de canciones ahorita en TikTok que pegan. No. Todas sus canciones son la misma, güey. Tienen la misma base musical, los mismos acordes. Esa es la de... La de ropa, cara, valenciaga, Gucci. Sí, para que habla Camilo así, como que... Canta así. Ese, güey. Todas sus canciones tienen la misma base, la base rítmica. Todas. Cuatro acordes, carnal. ¿Y cómo vende? Porque poco a poco se dieron cuenta que no somos tan complicados. Somos bien pendejos. Más bien yo creo que ha sido un trabajo de generación cognitiva. Entonces, lo primero que hicieron fue esto, ¿no? Y los primeros que... Antes de que entres ya de lleno a la contracultura, pues, hay que ver como que lo primero. Entonces, crean la CIA. Y la CIA recluta a estos de Harvard. Y empiezan a... Aquí yo difiero, por ejemplo, con las investigaciones estas en las que... En las que la misma CIA le pagó, agarró a sus güeyes y los puso a escribir cosas, ¿no? Porque honestamente no es tan fácil escribir. O sea, no lo es. No es tan fácil como que tú digas, a ver, hazme un poema. Tú, empleado, hazme un poema. Pues no funciona así. Entonces, ahí yo difiero con el Miles Matis, ¿no? Yo sé que ese vato hace también sus obras y la chingada y se cree el mejor de todos. Pero tampoco es tan fácil escribir. O sea, sí es fácil escribir, pero digamos que escritura... No es tan sencillo. Por eso la gente anda buscando mentores. ¿Pero cuál es la teoría? Porque dice que la CIA tenía empleados y a sus empleados los puso a escribir. Y a los empleados que escribían... Por ejemplo, Alan Gisbert, que era empleado de la CIA, le dijo, tú escríbete esta pinche novela. O escríbete estos poemas. Pero ¿por qué no tiene sentido? Si son personas que las prepararon en sus propias universidades criadero... Pues obviamente llevan una preparación ya canalizada a ciertos propósitos. Pero lo que dice este vato es que empezaron a hacerse cuenta que tú estabas ahí trabajando así sobre tu esta madre y te dijeron, a ver, ven tú, te vamos a ocupar y ponte a hacer un poema ahí. No, pero porque ya tenía gente preparada. Yo creo que fue al revés. Desde mi punto de vista. Yo no creo que haya empezado de tú ven y te pongo. Yo creo que fue más bien, ah, mira, ese güey, lo que te decía hace rato. Ese güey tiene medio talento. Jálate para acá, te pagamos y ponte a producir. ¿Por qué se sostiene, digamos, como esa forma de pensar de más matis? Es por el análisis del árbol familiar, o sea, como de los nombres. También. Es que cuando lo relacionas ya con las familias de la nobleza o con estas familias que predominan en la élite, quiere decir que ya hay una, o sea, ya hay una agencia. O sea, realmente desde pequeños los van preparando para que cumplan ciertas funciones dentro de la planificación. Y pues les enseñan. Recordemos que estamos hablando de una planificación que posiblemente tenga miles de años. Pues sí. Entonces, pues ya, o sea, ahí los preparas desde que son chiquitillos. Y los llevas, o sea, a las instituciones educativas para prepararlos para tareas muy específicas. Por eso es que hay gente súper talentosa. O sea, por eso es que la música, la industria musical de los 60, 70 es una preciosura. Ajá, José Frank Zappa. O sea, no agarras a cualquier persona y dices, ay, a ver, tócate una rola. No, o sea, ya están preparados, ya saben, conocen sus instrumentos, ya saben hacer sus cosas. Sí, por lo que pasa. Y entonces es como pum, ya arman los conjuntos. O sea, mira, no son perfectos para nada. La silla no es omnipotente ni mucho menos, no son perfectos. Pero cuando se trata de organización no pueden dejar esas cosas tan al aire. Así de, ay, pues voy agarrando a quien vaya saliendo con talento. Ajá, crean el talento. Sí, 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 creo que sí puedo creer eso. Bueno, pero el punto es que dice este pedo, ¿no? Y, pero otra vez es que ese es el punto, porque pues dice, güey, agarraron a un güey de medio pelo como la Len Ginsberg. Y entonces, o te preparan desde bien morro, o te agarraron de medio pelo, güey. Porque o criticas todo o no criticas nada, güey. Entonces ahí es como, mira, lo del talento y ese pedo, pues es discutible. Porque otra vez critica el poema de Howl, porque dice que está bien malo, pero pues resulta que estos vatos son creados desde niños para ser buenos, entonces, ¿sabes? Pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que vienen de familias acomodadas. Sí. No fueron a la guerra, son gente de dinero, gente que ha tenido relaciones con otra gente de dinero que los pusieron ahí. Entonces estos beats los ocuparon como para, digamos que el movimiento beat, ideológicamente, es como uno de los precursores del movimiento hippie. Porque pues empezaron con estos vatos, ¿no? Los que estaban contra el sistema, que atacaban al sistema, que eran los que hablaban de los road trips, que eran irse a recorrer todo el país, viendo las verdaderas caras del país, ¿no? Viendo los otros, los otros, los rostros ocultos que no mostraban, como atacando al gobierno, haciendo estas reuniones de poemas, estas lecturas de poemas para atacar, el jazz. Sí, empezaba la literatura, o sea, que es como de los hipsters. Y también hacer como esta revolución contracultural acerca también de lo que escribían, ¿no? Como más abiertos. Y nosotros sí hablamos de sexo, y sí hablamos de drogas, y sí hablamos, porque justamente es eso, el tema de los beats es muchas drogas y mucho sexo, güey. Muchos sexes. Sí, entonces como que digamos que... Que realmente todavía no llegaban los psicodélicos a... Ajá, pero sí probaban otras cosas, porque hablaban de peyote, hablaban de marihuana, por ejemplo, cuando la marihuana todavía era un tema muy tabú. Ahorita ya vemos la marihuana como... O otras drogas más fuertes, ¿no? O sea, bueno, más drogas sintéticas. Heroína. Heroína, la cocaína, por ejemplo. Y morfina. Sí. Era más como ese enfoque. Sí, 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 güey. Ya el plan de los enteógenos llegó después. Después, un poquito después, pero entonces estos compas fueron los precursores del movimiento beat, ¿no? Bueno, más o menos, porque estaba desde el 53 ya estaba... Y luego, de ahí, pues ya empezamos con... O sea, después de que terminaron estos vatos del movimiento beat, que sí pegó, pero también no fue tan, tanto caló, pues empezaron a escalarlo hacia otro lado, que fue el de los hippies, ¿no? Exactamente. Y ahí en ese sí que es la romantización justamente de la... de la mala vida. Échese. Y del intelectualismo, ¿no? Échese de los hippies. Bueno, bueno, entonces nada más para recapitular, 47 se crea la CIA, después de ser la OSS, los primeros trabajadores fueron estos jóvenes intelectuales de Harvard, de Yale, estas universidades que siguen siendo sus semilleros, empezaron con el movimiento beat, y también viene importante con otros artistas también plásticos y visuales, que fue con esta, pues como desestabilización de la visualidad, donde veníamos de complejidades, hacerla muchísimo más abstracto y muchísimo más simple de preparar, como si fuera un producto prefabricado, que después de ahí, pues surgieron, ya mucho después surgieron, no necesitan mucho, pero surgieron el... este compa del Basquiat, el Jason Pollock, este compa del... siempre se me olvida su nombre, Andy Warhol. El Andy Warhol, sí. Todo ese tipo de cosas, pero empezó, bueno, vamos con el movimiento beat, que fueron los 50, y luego... ¿Qué fue como los precursores del movimiento de contracultura? Que todavía no había un... Era más justamente la romantización de esta forma de vida, ¿no? Y ya hasta después empezó como el verdadero movimiento, supuestamente... Contracultural. Contracultural, exactamente. Entonces, para analizar esta década entre 60 y 70, que bueno, un paréntesis antes de empezar con esto, me gustaría nada más dar a notar, o traer sobre la mesa, el hecho de que en el 2000, alrededor como del 2012, 2013, más o menos, hubo un despertar otra vez como del movimiento beat, como un resurgir de Jack Kerouac, fue cuando salió la película de On the Road, con esta... con esta morra que sale, con la actriz que sale en Twilight, esta... La... ¿Kris Stewart? Ajá, con ella, por ejemplo, que salieron así, o sea, como que hubo un resurgir súper fuerte, y yo me acuerdo porque yo no tenía conocimiento de la generación beat en ningún momento, sino hasta ese año, cuando vi que todos en mi generación estaban hablando de Kerouac, de Burroughs, y todas, de toda esa gente. ¿Otos son bien viejos? Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, todo el mundo está hablando de esto, o sea, pues dije, ¿qué show? ¿Qué es esto? O sea, yo ni conocía, yo no conocía nada de la generación beat, pero nada. Entonces, cuando empecé a ver de Kerouac y todo ese rollo, o sea, pues fue una tendencia, porque ya vi que toda mi generación estaba hablando como de ese rollo, y estaban así como, uy, ya leíste de Underworld, y ya viste quién sabe qué, y yo dije, pues qué show, ¿qué es esta madre, no? Y se me hizo, se me hizo curioso, ¿no? Y dije, ah, pues bueno, o sea, yo también como que empecé a ver algunas cosas y todo, y no me llamó tanto la atención, o sea, dije, pues ¿cuál es el hype, ¿no? Que dirían así. Ajá, ajá. O sea, con este Bukowski y todo ese rollo. Bukowski es un mismo, digo, pero sí, es que es parte del... Es parte de, o sea, porque bueno, tiene que ver con la modalidad de vida y todo ese asunto. Ahorita que hablamos de las granjas, ya hablamos de Bukowski, porque pues de lo que yo sé, de música no sé tanto, pero de escritora, pues sí. Va. Sí se ha identificado dos, tres que digo, no, estos güeyes. Pero entonces me parece muy interesante cómo estos resurgires como de movimientos ideológicos, o movimientos sociales, o incluso artísticos y todo eso, se les da un boom en tiempos más modernos. Es como si la programación le dieran un nuevo... O sea, como si actualizaran un poco la programación para nuevas generaciones. Para que no se los olvide, ¿no? Como un segundo acto de domesticación. Básicamente, es a lo que quiero llegar. Sí, sí, sí. Como estos nuevos resurgires, no creo que sean coincidencia, porque al final, o sea, una producción hollywoodense de Jack Kerouac, o sea, bueno, basada en las novelas de Jack Kerouac y todo ese asunto, pues también estuvo... Bueno, no sé, no recuerdo cuándo salió la película de... Es noventera, ¿no? La de Fear and Loading en Las Vegas y todo eso. Ajá. Esa es noventera. Es noventera. Pero se popularizó justo en el 2000... O sea, cuando salió On The Road y todo ese rollo, también así, yo me acuerdo que varias personas así... Y yo no estaba tan familiarizado con eso porque... ¿Cuándo salió de Naked Launch? Naked... Naked Launch. Ajá. Launch. ¿Salió una nueva versión o fue...? No, esa salió en los... Pues es que esas de... Esas de Burroughs. No. Naked Launch es noventera también, o es... No sé, no es tan reciente esa, A ver nuestro productor que anda soplándole a su cámara y no nos ayuda a... Anda ventilando las baterías, pero bueno, en fin, yo lo que siento es que hay nuevos resurgires, o sea, lo podemos ver como por ejemplo con Jacobo Grimberg, que también fue... Justo te iba a preguntar ese pedido. Y se vuelve bien, o sea, también sucedió lo mismo y yo lo recuerdo muchísimo, o sea, para mí es muy presente... En 91, mira. Porque así fue como yo conocí por primera vez a la generación Beat, porque aquí en México estaba así como un resurgir brutal, bueno, y yo creo que fue en todo el mundo, porque también, digo, la producción hollywoodense de On The Road salió justo en esos años en los que estaba súper popular, como el resurgir de Burroughs y de... A mí me gustaba mucho... De Kerouac y... Ese programa de Howl, ese programa de Howl siempre me gustó mucho, pero... Pues ya lo voy a volver a leer con otros ojos, pero ajá. Ya. Y, entonces, bueno, solo quería dar a notar este suceso, que por lo general, este tipo de tendencias sociales les dan un nuevo resurgir, y yo siento que es como para un segundo acto de domesticación, como de implantación, de programación. Ese pedo de su tema del tiempo, que dice que los tiempos son como nodos, nodos que están en un hiperespacio, que se van replicando porque son como posiciones en ese espacio, entonces de pronto un nodo está en el ángulo 80, y en el otro nodo, que está como en el mismo ángulo, aunque del lado opuesto, pues está en la misma posición, entonces como que se vuelven a repetir eventos. Eso hablaba de la edad oscura, de las Dark Ages. Sí, no, yo no le creo a Tremesmaquini. pero pues es que, ¿sabes? A lo mejor no es ese pedo, pero es como, es lo que estás diciendo, fuera de dirección, o sea, es reciclar. ¿Chimón? Es como reciclaje. Como si el tiempo se reciclara. Es programación, pero yo creo que sí es este. Ajá. Como se trata de medios de comunicación, que son los que están promoviendo esto, o sea, no creo que sea un resurgir orgánico, como que surge una nueva, esa tendencia en la gente otra vez, como la curiosidad. O sea, surge porque se les está alimentando otra vez a las juventudes. Pero pues es lo que te digo, el Salterres McKenna lo decía como del tiempo, pero pues evidentemente quizás no se refería al tiempo, ¿no? Se refería a lo que ellos hacen. Exactamente. Sí. Como a sus ciclos de programación. Justo, güey, justo. Porque hablaba del resurgir de las edades oscuras. Y justamente esta decía que precisamente la que pasó en los años ceros, era la que se estaba pasando en el 2012, güey, un ramo resurgir de una edad oscura, pero él la llamó la arcaica el revival. Ok, sí. Ajá, entonces este pedo de la repetición cíclica de cosas. Exactamente. Para que las nuevas generaciones también lleguen con ese, o sea, que por si no estaba permeada la información de nuestros, o sea, si no nos permeaba la información de nuestros padres con ese, con esa adoctrinación cultural, pues entonces hay un nuevo resurgir en los medios para implementarnos esa información. Otra vez. Sí. A mí me parece muy lógico. ¿Crees que también sea como esta forma de perpetuar el hábito? Si creemos que sí hay una naturaleza habitual en las cosas. Es que es la programación. ¿Por qué crees que funcionan también todos los movimientos ideológicos de nuestros tiempos? Sí, por ejemplo. ¿Por qué es un constante recordar? Sí, lo es, sí lo es. ¿Por qué crees que hay la cuarta ola de quién sabe qué madre? ¿Quién sabe qué? La 4T, ¿no? Ajá. Ah, sí es cierto, las pinche 4 por todos lados. Si no saben, no hablen. Si no saben, no, sí es cierto, no, coches. Está bien. Pues si no sabemos nada, ¿y qué? Por eso estamos practicando. Tampoco, estamos todos iguales. Estamos peor. Parados en un desexistencialismo flotante. Ya sé, güey. Por eso mataron al, al este güey del Camus, del Albert Camus. ¿Al Albert? ¿Al Camus? Camus, el Albert Camus. Ajá, ajá, ajá. Bueno. Échale. En fin, entonces, bueno, nada más quería hacer notar eso. Los benditos hippies. Para analizar esta década, tenemos que distinguir entre cuáles fueron los puntos más marcados, los movimientos ideológicos y sociales más marcados de la época. Para analizar esta década, tenemos que distinguir cuáles son los puntos más importantes, por los que se distingue justamente este movimiento de contracultura. Sí, bueno, algo. Digamos, cuáles son los aspectos sociales, culturales, ideológicos más marcados en esta década. Y dentro de la investigación que estuve haciendo, pues obviamente, y a mí me gusta más Matis, me gustan los nuevos investigadores independientes que hemos encontrado, porque muestran ciertas técnicas de investigación. Ya, de hecho, lo mencionamos en el episodio de pasado, el chamanismo, que Wikipedia en realidad es una excelente fuente de información. No porque tenga los datos verdaderos, sino porque dentro de la información y de la desinformación que te dan ahí, puedes encontrar muchas cosas que obviamente tienes que llevar, o a las que tienes que llegar a través de la investigación independiente. Pero ahí por lo menos te dejan ver lo que te quieren dejar ver. O lo que no esconden. Exactamente, lo que no esconden. Pero lo que no esconden es lo que no les importa que veas. Pues sí, como justamente da por hecho que nadie va a hacerle lo que es. Exactamente, solo te dicen lo que es. Pero entonces, bueno, en Wikipedia, ¿cómo está marcado este movimiento de contracultura? Encontré varios aspectos que son importantísimos. E hice como una especie de contraste, bueno, más bien puse como el movimiento de los de contracultura y los movimientos ideológicos de la actualidad y noté una similitud impresionante. O sea, básicamente que los puntos más importantes de esta década son los puntos más importantes ahora y nacen justamente de estos tiempos. Ahí fue en donde se marcó un punto importantísimo en la agenda de las élites. Qué bueno. Definitivamente para mí el movimiento hippie de contracultura fue una estrategia maestra en el juego de las élites para el orden global. ¿Por qué? Digamos, en este movimiento de contracultura, lo que te deja ver la página de Wikipedia, o sea, de los principales factores sociales, culturales, que se movieron en estos tiempos fue el aspecto racial. Sí. O el racismo. Black Lives Matter. Exactamente. Bueno, ahí recordemos que fueron Black Panthers. Sí, claro. Black Panthers y otros. Martin Luther King, Malcolm X. Exactamente. Simón. Sí, sí. Ahora, vienen los derechos de las minorías. Sí. Que obviamente ahí se encuentran también las minorías latinas, las minorías asiáticas. César Chávez. El movimiento del feminismo también, por ejemplo. Que en realidad, o sea, no sé, bueno, no sé por qué le llaman movimiento de las minorías cuando creo que hay más mujeres en el planeta. ¿Qué hombres? ¿No? Poquito más. Como un 53% o 54% son morras. Bueno, en fin. Pero bueno, se incluye en este, en los derechos minoritarios. Pues es que también los derechos minoritarios. Si tú llamas a las mujeres minoría, güey, pues ¿qué crees que van a pensar que va a haber menos? Sí, Y luego las haces emputar. Sí, exacto. Y de por sí. Sí, por eso es a lo que voy, o sea, en realidad es ahí como una manipulación en el lenguaje, que dices, o en términos ideológicos, que dices, ok, no sé. Y luego aparte, minorías en Estados Unidos, cuando la mayor parte de la población en Estados Unidos son esas minorías. Exactamente. Los blancos son menos. Sí, los blancos son menos. Sí, pues es que son minorías, ¿dónde? Ahora, llámalos así, y que van a, cómo van a crecer creyendo que son. Exacto. Pues sí. Como nosotros, Tercer Mundo. Sí, también lo decían que nos llaman. Crecimos, creyendo que somos Tercer Mundo, güey. Sí, cuando todos los recursos que obtienen las... Son de acá, de acá, güey. Exacto. Yo te lo he hecho un chingo de veces, yo conozco muchos compañeros artistas de aquí de la calle, y la neta, estas son las de la calle, carnal. Nosotros no somos élites, más que nada, aquí tragamos en la calle, comemos en la calle, morimos en la calle, dormimos en la calle, pues que escribimos en la calle. Sí. Sí, así es. Pues bueno, entonces, está esta cuestión racial, está también los derechos de las minorías. Simón. Está el movimiento ambiental, ahí es en donde nace como todo el movimiento ambiental, la conciencia sobre la crisis climática, los derechos de la tierra, como todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Gaia surgió ahí? ¿El concepto de Gaia? Lovelock es de los cincuentas, el libro de Lovelock, creo que es de James Lovelock, es el que acuñó el término de Gaia, del 1952, creo que se llama. Hay que analizar a Lovelock, no dudo que también esté manipulado. Sí, está locochón, en los cincuentas ya estaba la CIA, fuera cuando empezaron. Habría que analizarlo, habría que analizarlo. Lovelock se llama, así se llama. James Lovelock. Así se apellida la, la, esta morra que, que protagonizó Garganta Profunda, la película porno, con la que se abrió el porno a lo mainstream. ¿Es Lovelock? Ajá. Mira, qué loco. Si no, no, ya está durmiendo, mira. Sigue, sígueme, corta loco. Está el movimiento del ambiental, ¿no? O sea, como también, está, escucha, eso también es importantísimo, la revolución sexual. Claro. También, o sea, empieza de los cincuentas más o menos, pero el auge está justamente, ah, no es Lovelock, en los sesentas, setentas. Sí. Ah, entonces es diferente. Mira, estaría, estaría muy bueno analizar a, perdón, a James Lovelock y este, y la teoría de Gaia, estaría bien para ver qué show. Ajá. Entonces está el ambientalismo, está la revolución sexual, es en esta época en donde surgen los principales medios de comunicación, en donde tanto revistas, como la nueva radio que le llamaron, como los, los nuevos canales y el nuevo cine, también le llaman el nuevo cine, fue cuando llegó una oleada de nuevos directores que aparecieron. Sí, la CBS, que su director era un vato de la CIA, la NBC, que también era un vato de la CIA, sí, eso lo platicamos ya en un programa. Llegaron nuevos directores de Hollywood de la nada, también a traer un nuevo cine con menos censura, con más apertura ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que se posicionan los medios de comunicación. Sí. Puf, como parte de la cultura, súper, súper, súper implementados. Sí. Está también, aquí es donde despierta la conciencia espiritual, es en donde se traen todas estas filosofías orientales, llegan y se posicionan en Occidente, donde empieza la práctica masiva del yoga, la meditación, el budismo, el hinduismo, el New Age, que los chakras, que los mantras, que los mudras, que... Exactamente, el New Age. Ok. Llega, también aquí es en donde se marcan, donde se genera un movimiento a partir de las confrontaciones que tenía la población con la ley, digamos con los oficiales, con los policías. En los 60's y los 70's es en donde se acuña el término puerco para los policías. Esto es importantísimo. Bueno, a mí me parece muy importante, muy relevante. Disney se creó en 1955, el primer parque se abrió en 1955. En 1955. después de la CIA. Después de sí. Porque recordemos que Walt Disney era agente de la CIA. Ah, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero entonces me parece bien importante eso, en donde se les empezó a llamar puercos a los policías fue en los 60's y 70's. Y ese lenguaje permanece hasta nuestros tiempos. Pues de que sí son. No es cierto, los creemos mucho, no nos hagan nada. Pero es que también ahí hay manipulación ideológica. O sea, recordemos que son seres humanos, hay de todo. Sí lo son. Definitivamente hay mucha corrupción y también se están utilizando para muchas cosas, pero recordemos que también hemos sido manipulados en absolutamente todo. Y el hecho de que haya surgido esto, o sea, que se haya compartido tanto en los medios como estas confrontaciones con los policías y se les haya dado tanto. O sea, tenemos que entender de dónde surge Black Lives Matter. Surge de una confrontación con policías, ¿me entiendes? O sea, todo eso tiene que, todo este simbolismo es importante. Porque, porque por ejemplo, la caricatura de Don Gato, que es una caricatura ya muy vieja, ¿no? Muestra al matute, pero es amigo del barrio, ¿sabes? Es el policiaste que antes se veía en los, en el cine, era la policía de barrio que llegaba y cuidaba, saludaba a todos sus vecinos, los conocía a todos. Sí, era más como una persona de... Les tenían confianza. Entre comillas, les tenían confianza. Yo no sé cómo sea la relación con la gente de color, ¿no? Porque pues seguramente ya... Pero ahí fue en donde hubo una separación, digamos, de la población con... Pero ya ni siquiera la gente de color, sino los mismos blancos, que ni blancos son, Pero los güeros. Los güeros, ¿no? Como, ajá, se empezaron a separar justamente. Sí, por supuesto. por supuesto. ¿Qué más hubo? Obviamente, algo, o sea, que también marcó a esta generación, fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam... ¿Cuándo empezó la guerra de Vietnam? En el 64, ¿no? En el 64. En el 64. El movimiento de contracultura comenzó en el 65. Entonces, fue un detonador. Definitivamente, la guerra es principal. Y que el dirigente del barco que empezó todo el desmadre de la guerra de Vietnam con el que entró a Estados Unidos, era el papá de Jim Moore. Exactamente. Ahorita vamos a mencionar eso con más detalle, por supuesto. Pero la guerra de Vietnam es muy importante. ¿Por qué? Porque la guerra de Vietnam, o sea, es que esto es muy curioso, porque algo que se nos quiere hacer creer es que el movimiento hippie surgió para contrarrestar la guerra de Vietnam y para oponerse y todo ese rollo. Pero ¿quién crees que llevó? Porque esto está en muchos escritos, ¿no? Que la guerra de Vietnam llegó hasta las salas de todas las casas. ¿Quién lo llevó? Los medios de comunicación. ¿Tú crees que una guerra así iba a llegar, o sea, a, 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 o sea, iba a llegar a las masas sin que ellos tuvieran el control o sin que ellos quisieran que llegara a las masas? Llegó a las masas porque obviamente querían detonar la misma oposición. Pues es de carnal, si la CIA fue la que fundó CBS y NBC y todas estas cadenas. Todos los transmitidos, allá no había medios independientes, ahí había lo que había, que eran las primeras, las fundadoras. Sí, claro, pues ellos fueron los que, sí, pues sí, claro. Ellos fueron los que se encargaron de propagar, ¿no? Toda la información de la guerra de Vietnam, de las atrocidades, todo eso, ellos, pa, 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 mire, está sucediendo esto y fueron quienes empezaron justamente a crear la misma oposición. Pura propaganda, pura guerra psicológica. Y ahorita vamos a ver por qué, porque la guerra, o sea, el inicio de la guerra de Vietnam es una falacia completa. Es que tiene mucho sentido, güey, si tú eres el dominante de un algo y tú sabes que naturalmente porque eres un hijo de la chingada te van a surgir enemigos, pues es más fácil que tú crees a los enemigos y luego los juntes a todos, los reales y los falsos los juntes a todos bajo la misma bandera en la que tú los veas y tú sepas para dónde van a que los dejes surgir así como independientes, ¿no? Sí. Tiene mucho sentido. por ahí hubo, ya no recuerdo quién fue, creo que fue Lenin quien dijo que la mejor forma de controlar a la oposición es crear la oposición. Crear la oposición, por supuesto, por supuesto. Sí, Simón. Exactamente. pues es que tiene un chingo de... Es que son demonios pero son unos genios demoníacos. por supuesto que son inteligentes. Sí, sí lo son. Y bueno, aquí también nace la segunda ola del feminismo. Eso ahí lo voy a dejar, no me quiero meter en tantas broncas, pero pues hagan su investigación, ¿me entiendes? Ahí nace, sí, y bueno, ahí también se puede ver que... Ah, y otra cosa muy importante, ahí nace la nueva izquierda. Este también es un concepto muy interesante que de hecho, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero la nueva izquierda viene acuñada de un agente de la OSS. ¿O qué? Bueno, viene de ahí se deriva, perdón, la influencia es de un agente de la OSS. El feminismo fue ligado desde el... está ligado del marxismo desde sus inicios. El feminismo. Eso es bien importante. Ajá. Bien, bien importante. Y ve, quien quiera hacer el análisis, haga, ¿no? Sí, pues la Simón de Beauvoir y el Jean-Paul Sartre eran también del ETI. Sí, pues no, la Simón le llevaba niñas a la Jean-Paul Sartre. Sí, menores de edad le llevaban. Simón, sí. Y este concepto del amor libre en el que no eran atados ni nada, pues también esos vatos fueron los precursores. Sí, pues es que aquí nace la revolución sexual, justamente como de eso de sin tabús, de no hay nada de... Que mira, o sea, no quiero tampoco decir que tengamos que regresar a métodos hiper tradicionales y estructurados así de... Sí, la típica idea de la familia perfecta de los 30, de los 20, de los 30, así de ese asunto, ¿no? Así como de, uy, sí, todos así como... Simón. No, las mujeres con sus faldas largas y no, 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 para nada. Sí, la monogamia también es un chico de daño. Para nada. Pues sí, o sea, hay daño en todos lados. Por donde lo quieras ver, hay daño. Sí. Entonces, no quiere decir que tengamos que rechazar absolutamente todo esto y tampoco quiere decir que lo tengamos que aceptar. Es que hay una diferencia entre una experimentación de tu sexualidad y una hipersexualización que te obliga a experimentarla. Sí. Hay mucha diferencia. Es que hay una gran diferencia en que haya una experimentación natural, orgánica, a que haya una estimulación cultural con una agenda. Y aparte, acuérdate... Esa es una gran diferencia. Acuérdate, es bien importante. ¿Quién es de los principales precursores ideológicos de todo este desmadre? Aldous Huxley. Sí. Y Aldous Huxley, en su libro The Brave New World, justamente los morros, desde bien morros, carnal, ya les permiten escarzo sexuales desde los siete años. Ya se están conociendo sexualmente entre ellos, güey. Desde los doce o trece ya coge. Daven un dato interesante que conocí por un TikTok. Hay un TikTok que lo explica. Súper, no, súper raro. Que cuando buscas la edad de las princesas de Disney en Wikipedia y todo eso, ¿eran menores de edad? Sí, o sea, ¿Ariel tiene catorce? Blancanieves, catorce años y treinta y un años el príncipe que la rescata. ¿los príncipes son rocos? Ah, mire, esas nombres. Ahí están las... Se pueden investigar las edades que dice Disney que tenían ahí. De las princesas jovencitas, sí, sí, completamente, pero no sabía que los príncipes tienen mucho sentido. No manches, está súper intenso. Pura pedofilia, pero bueno, en fin. Entonces. Ah, espérame, perdón. Y nada más, otra vez, y Brave New World, carnal, también en ese libro, güey, todos son de todos. Así lo dice, todos son de todos. Haz de cuenta que ahí no se permite como que alguien te diga que no quiere coger. Tú le vas a una persona y le dices, yo quiero tener relaciones contigo, y la otra persona por programación te dice sí. Porque todos son de todos. Hay súper liberación sexual y como nadie se embaraza, porque ya nadie nace, todos son de laboratorio, entonces es una súper hipersexualidad que lo pintan como un mundo perfecto, como un mundo feliz, precisamente. ¿Qué le ocurre? Sí, esas dos cosas son bien importantes en este pedo de asexualización, que los niños ya pueden tener caras sexuales desde los siete años, y dos, que todos son de todos, carnal, que no hay parejas, no hay familias, no hay unión, o sea, si tú y yo tenemos un lazo, tú y yo cualquier persona tenemos un lazo sexoafectivo, cualquier otra persona puede llegar, meterse ahí, te quita y nadie es de nadie. No hay una relación familiar, no hay ni una, ¿sabes? Sí, 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 sí lo entiendo perfectamente, pues es que es, y si te ponte a pensar cuándo salió este libro y ve en dónde estamos ahora. Te digo cuándo salió Brave New World. No, pero o sea, analízalo, pues ha de haber salido en los sesentas, en algún momento. Sí, claro, pues se murió antes. Nada, ¿cuándo se murió? Güey, no mames, es del 31 esa novela. De 1931. De 1931, 1931. Y ¿sabes qué? Apenas lo estaba pensando, que ahí has de cuenta que ahí en esa novela hacen la T, porque en vez de la cruz hacen una T. Pues es cierto, dicen que Hawksus le escribió cuando estaba bien chavillo, ¿no? No sé. ¿Dicen cuando estaba chavillo? Pues seguramente, porque en los finales de los 800. Pero entonces se hace cuenta que hacen una T y se supone que esa T es por el modelo Ford, por el modelo Ford T101. ¿Es una T para qué? Una T, hacen una T. ¿De qué es la T? En vez de la cruz, se hace cuenta que es como su señal, en vez de una cruz es una T por el modelo Ford y de hecho dicen por Ford, ¿no? En vez de decir por Dios, dicen por Ford. Por Ford esto, por Ford aquello, ah, Ford quiera, por decir algo, ¿no? Pero no sé, güey, a mí la T, dije, güey, pues, ¿por qué se llama Tesla la nueva corporación y a lo mejor Tesla ni existe? ¿No será la T de Tesla? ¿No te acuerdas que la T es de una deidad que también es Moloch? Es este, ya se me olvidó en el, en qué episodio lo mencioné, creo que en el de los jesuitas. Yo no me acuerdo, pero hay, hay una, que la cruz te dice, ¿Vuelices a T? Tenía 36 años cuando la escribió Huxley. Ah, bueno, no es a Tachavintes. Pero bueno. 36 años. Ok, entonces. Pero miren, desde el 31, carnal, ya se traía este plan. Y miren, miren dónde estamos, miren qué momento nos encontramos. ya estamos ahí, ya estamos ahí. Sí. Ya estamos en una mezcla entre esa y 1984, carnal. Sí, y es que justo, sí, exactamente, estamos ahí, ahorita ya es como operarse, ya te haces estéril voluntariamente. ¿Ya hay Soma? Puedes rescatar también tus, en caso de que quieras tener más adelante, ¿no? Tener más adelante, no, bueno, en el caso de las mujeres pueden congelar los óvulos. Exactamente, bueno, o sea, como que ya no hay parejas, carnal, lo que se busca es que ya no haya parejas, que todos sean de todos, incluyendo hombres, mujeres, o sea, que ya no haya sexo, ah, porque aparte de eso era eso, ese, todos son de todos, es, todos son de todos, hombres y mujeres, indistintamente, o sea, si un vato quería coger con un vato, le decía yo quiero contigo, y el otro vato decía va, sí, sí, y una morra con una morra, y una morra con un vato, güey, no había familias, no había reproducción, todo era controlado desde el, desde el laboratorio, desde el laboratorio te programaban, la, justamente tenían un, un sistema de control y propaganda, que das de cuenta que en los, en los niños chiquitos, así de dos, tres años, les repetían canciones y canciones, los tenían ahí educados, güey, con televisión, con canciones, con un chingo de cosas, para programación mental, y cuando de pronto llegaban a, a sentirse acopiados, tenían soma, tenían mota, pa, aquí no pasa nada, fúmate, mira, cómo, cómo nos fueron a decir todo eso, en lenguaje, el código, pues el Huxley fue de los profesores, por supuesto, por supuesto, lo vimos en el programa pasado, Huxley fue el que llevó la batuta de todo este pedo, hermano, Huxley creó los, le ayudó a crear los nombres de los enteógenos, sí, por supuesto, pues él, acuñó el de, bueno, en lugar de, bueno, ayudó a crear el de psicodélicos, que fue junto con, quien Osman, creo que fue con el doctor Osman, pero ese gato también escribió el de, sí, los Huxley, pues son eugenistas, darwinistas, crearon Esalen, Esalen, pues creó también otras mentes, como es la mismaquena, carnal, sí, pues se creó también el instituto de, de investigación biosocial, de Huxley, en fin, sí, o definitivamente Huxley se sabe, pero nada más no había caído en cuenta de que había salido en el 31, el 31, güey, y en qué punto nos encontramos ahora, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ver qué es lo que se decía ahora y, y dónde estamos y estamos ahí. Entonces, bueno, aquí en, digamos, cuando analizamos todos los puntos o los aspectos sociales que marcaron el movimiento de contracultura, o esa década entre los 60 y los 70, nos damos cuenta de que son todos estos aspectos es lo más fuerte también en la actualidad. Sí. Eso es, ponte, ponte a pensar, estamos hablando de cuestiones raciales. Ahí está la glass mother. Exactamente. Feminismo, pues, están las feministas. Los derechos de las minorías. Simón. Ah, aquí también surge el verano del amor en San Francisco, el movimiento LGBT y todo ese rollo. Eso también. Que es ahorita. Exactamente. Vaya, no queremos decir que eso está mal ni mucho menos. No, pues, cada quien. A lo que vamos es que nuestra libertad de expresión tiene que ir más allá de cualquier ideología, de cualquier movimiento social, impuesto, de cualquier ismo, de cualquier agrupación, de cualquier bandera. Nuestra libertad tiene que ir más allá y el respeto todas y todos lo merecemos por igual, sin importar cuáles sean nuestras preferencias, siempre y cuando, obviamente, no estemos atentando en contra de personas que sean vulnerables, menores de edad, en todo ese tipo de cosas. Definitivamente, hay límites, hay límites para toda exploración personal. Simón, porque ahora es muy claro. O para toda libertad, viene acompañada de limitantes. Seguramente. Y de responsabilidades. Y de responsabilidades, por supuesto. porque fíjate, por ejemplo, ahorita, a mí se me hace muy chistoso como cada vez le agregan más letras al LGBTQI, ¿no? QA. Porque es como, dude, pues, si no te quieres etiquetar, ¿para qué te sigues poniendo etiqueta? Sí. Ahora te llamas intersexual, pues no que no creas etiquetas, llámate ser humano y ya está. Sí. Humana. Que tenga los gustos, que la gente, que todos tengamos los gustos que queramos tener, no pasa nada. Pero no te etiquetes. Exactamente. Y no lo defiendas como si fueras tú, porque eso es lo que hacemos. Eso lleva a la separación, eso lleva, es una forma de autorrechazo, es una forma de alienarte de toda la sociedad. Eso, amigo, justo porque te etiquetas y tienes que encajar siempre en esa etiqueta. Sí, sostener una etiqueta es muy doloroso. Y ahora soy género fluido, púselo, pero no lo digas. No, y ponte a pensar, imagínate, imagínate todas las personas que se etiquetan, pertenezcan a ese movimiento o cualquier otro. Tú te imaginas a sus 80 años y van a seguir sosteniendo la etiqueta. O sea, imagínense todas las personas que en este momento se etiqueten o se quieran creer que son lo que sean, imagínense a sus 80 años sosteniendo la misma idea. Sí, el ser humano es cambiante. ¿Creen que es viable? Sí, el ser humano es cambiante. Todos los sismos están diseñados para tirarse a la basura, o sea, no, no, los movimientos ideológicos son impuestos. No, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de creencia, no debe de limitarse a etiquetas, no debe de limitarse a etiquetas. Lo que sí tenemos que colectivizar es el respeto, o sea, son ciertos... El amor y la responsabilidad. Es el respeto, la responsabilidad, el amor, exactamente. Pero, de verano, el amor. De verano, pues, también como la etiquetan, pero bueno. Como también hicieron el amor a su definición, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, exactamente. Es que es muy... Ah, y obviamente, bueno, obviamente la conciencia espiritual, que me faltó decir, pues viene acompañado de lo que ya hemos hablado mucho. ¿Qué es lo de ahorita? Los psicodélicos. Es todo, o sea, todo lo que decimos. Entonces, mira, viene la situación racial, los derechos de los minorías, el movimiento LGBT, el ambientalismo, ¿no? O sea, ahorita ponte a pensar qué es lo que está pasando. Sí, ahorita ya es el... Calentamiento global, o sea, salió Al Gore y todo ese rollo, ¿no? Que Al Gore también súper, súper pagado, loco. No, por supuesto, pues él tiene, está en la política. Güero, el vicepresidente de Estados Unidos, por favor, ¿tú crees que ese vato no está súper comprado? Sí, 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 ¿no es una pantalla el vicepresidente de Estados Unidos? Por supuesto. Ahora resulta que ese güey que permitió guerras, ahora resulta que ya es a favor del planeta, cuídense todos. Sí, no, no, no es una tontería. Es un favor, loco. Es este, los impuestos de carbón, que le llaman, pero bueno, en fin. ¿Impuestos que terminan pagando los contribuyentes? Sí, o sea, que pagamos nosotros. Porque nosotros también, porque nosotros también nos cobran. Sí, no, más bien, nosotros pagamos esos, esos, este, esos impuestos de carbón, los pagamos nosotros, porque lo que hacen las empresas es subir sus precios. te lo cobran, claro. Entonces, bueno, entonces, entonces, sanciones es para nosotros, no para ellos, en fin. Entonces viene también, está el ambientalismo, está la revolución sexual, que es como este libertinaje, la exploración sexual, las parejas abiertas, las orgías, todo lo que quieras. Ah, de las orgías no me las toque. Qué bueno, eso también viene desde antes. Nosotros hasta romantizamos con Terrence McKenna, sus orgías de una llena para el matriarcado, pues es que nos agarro por donde más nos gusta a todos. Pues sí, pues mero pinche cochinero, el mero de genere, bendito sea. Los estados alterados, y el sexo, y pues imagínate. Sexo en drogas, con un montón de gente, qué rico pinche Terrence, no, si son muy inteligentes. Por donde, sí, o nosotros estamos sumamente pendejos, que yo creo que es las dos. Pero fíjate que en la raíz, este tema de tener hijos, que los hijos sean de todos, está bien bello. Es bello, pero desde la responsabilidad, desde, sí, o sea. Sí, que los hijos sean de todos, así, o sea, es entendido de que aquí nadie sabe de quiénes son los hijos, pero los cuidamos todos. Pero los cuidamos igual. Exactamente, eso es bien hermoso. Eso es muy bonito. Pero ya cuando le metes que los psicodélicos, que la libertad, que tú ya mía te la presto, que ahora ya soy gato, ¿no? ¿Para qué? Sí, que trátame como perro. Simón, que pégame. Oye, ese pedo del masoquismo seguramente también es un invento. Pero, pues, yo creo que ha sido, mira, es que yo creo que muchas de estas cosas se expresan naturalmente en la humanidad, pero ya el hecho de que se les ponga un nombre y se les empuje como movimientos sociales, ya es una agenda, definitivamente. Entonces, ya cuando empiezas a ver algo así tan mainstream, ahora como el masoquismo y todo ese rollo, pues también, pues es parte de la revolución sexual. Hay que hacer un programa de la hipersexualización, Sí, por supuesto. Para ahora sí hablar del puro picho cochinero, y eso lo dejamos para el exclusivo. Por si quieren vernos hablar de cochinero y de género. Tips prácticos para el placer en casa. Para el de género. ¿Cómo ser un buen degenerado? Pero bueno, vamos, entonces, la revolución sexual, vienen los medios de comunicación, el nuevo cine, Hollywood, a todo lo que da, a todo eso esplendor. Y ahora se llaman redes sociales. Exactamente. Porque son nuestros nuevos medios de consumo. Bueno, la conciencia espiritual, junto con los enteógenos, está la cuestión de la confrontación, que a veces lo vemos ahorita, también como con ya, ya, en lugar de tiendita, ya tenemos al chamán de la esquina. Ay, sí. Eso es lo que pasa ahorita, ¿no? El despertar de la conciencia, ya todos somos iluminades, y este, y, 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 semillas estelares, semillas estelares, o pleyadianos, y contactamos seres de luz, que nos, de la 5D, con los que canalizamos, quién sabe qué madre, y entonces les traemos verdad a la gente, porque nosotros estamos diseñados para traerle luz, a las mentes de las personas que se encuentran en oscuridad, y todos, todos diciendo lo mismo. Y sí sabemos que también suena mucho, muy cagado, porque si ven los programas anteriores, tal vez estemos hablando de eso, pero el punto de esto es evolucionar en el pensamiento, y no quedarnos con nada, ¿no? Sí, lo hemos dicho, o sea, nosotros no nos estamos tampoco desafanando de nada. Porque si hablábamos de ese pedo, si hablábamos de la 6D y de la 7D, y probablemente más adelante sigamos hablando, porque hay que analizarlo todo, de las sextas dimensiones, y las quintas dimensiones. Ah, bueno, sí, bueno, vamos a ver, o sea, revisitar muchos, pero de eso, a que nos creamos semillas estelares. o sea, digamos el movimiento New Age y todo ese rollo, pues también, o sea, en fin, ahora, entonces viene lo de las confrontaciones de la ley, que ya vemos que ahorita, o sea, pues es típico, es noticieros, es hacer tendencia, que ahora tal, los policías agarraron a madrazos a quién sabe quién, y mataron, que ya ves que se dice que lo de Black Lives Matter, o sea, fue también una puesta en escena, y no hubo ni siquiera muerto, o sea, hay fotos, no sé, no las he analizado a profundidad, esto puede ser también así como, mentira, pobreza de análisis de mi parte, ¿no? Pero bueno, hay fotos que se corrieron por ahí, en la web, o en la deep web, sobre, yo, es George Floyd asistiendo a su propio funeral, ¿no? Y dices, no manches, o sea, pues cuando lo ves, y ves las fotos y todo, y dices, pues sí, es una mamá. Que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque también puede ser desinformación, pues es que, es que meten sus manos. Exactamente, es operación caos, o sea, realmente ahorita no sabemos, pero este tipo de cosas, por ejemplo, lo que sabemos que están empujando, lo que podemos saber, es que todo lo que empujaron en esta década, es lo que se está empujando ahorita. Sí. Sí, porque viene desde ahí. Podemos no saber la verdad, pero sí podemos ver para dónde van. Podemos ver patrones, hay patrones que están, hay marcadísimos. Sí, sí. Ahora, estuvo lo de la guerra de Vietnam, ahorita estamos con la guerra de Ucrania, y bueno, en realidad hemos tenido la guerra de Palestina, todo el tipo de guerras. La de Afganistán, la de Irak. Sí. Pero ahorita en estos tiempos, la de Ucrania. Es que tiene que haber guerra siempre, loco, pues es parte del miedo. Tienes que tener a la gente en miedo, carnal, porque si no, se ponen a pensar. Y pues también hablamos de, 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 del feminismo. En ese entonces estamos en la segunda ola, ahorita estamos en la cuarta. Como la 4T. Ay, si no saben, no hablen. El 4 de todo. Sí, 4 de todo. Este, es que es muy cagado, porque Carl Jung tiene un análisis sobre el número 4, y dice que nosotros funcionamos en cuaternarios, ¿no? En muchas cosas cuaternarias, 4 puntos cardinales, 4 ta 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 ta. Pero dice que el 4 funciona como esta especie de, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y no meta a María, meta al Diablo, como la contraparte de la Trinidad. ¿Sabes? El cuarto es el Diablo, güey. O sea, Satanás. Ah, sí, cierto, tienes todas las razones. Ahí o no, y estamos en la 4 de todo, güey, 4T, 4 revolución, 4 revolución sexual, 4 revolución del feminismo, y eso es lo que dice el Carl Jung. Del 4. No, pues tiene, tiene bastante sentido. Sobre todo por los símbolos, ¿no? ¿Tú qué dirás? Sí. Por los símbolos. Por lo que hablamos. Todo es símbolo, loco. Todo es símbolo, y entonces a lo mejor tú que no es el Diablo, pero es un símbolo del Diablo, y entonces generan, generan movimientos en la mente. Ya. Sí, 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 es cierto. Y bueno, entonces, a mí me parece muy interesante, Nos quieren poner en 4. Nos quieren poner en 4, bien, amigo. Todo eso es lo que, eso es lo que quiere decir, exactamente. Mira, pero mi Luis le dice, nos quieren poner en 4. Ya, no voy a decir más. Ya verán el contenido exclusivo, suscríbanse. Recuerda, recuerda que nuestra audiencia es muy general, ¿no? Nos ve en familias, niños, entonces vamos a intentar mantenernos en lo discreto. pues no nos anden viendo, tal vez no que hablamos de puros de estos temas. Bueno, sí, veanlo. Entonces, bueno, algo también que quería mencionar es que en, en este, pues que en los 60, 70 se movieron muchísimas cosas. Sí, recordemos los Black Panthers, que también según los estudios de Miles Mathis, pues también son agentes de la CIA, básicamente, creados para generar estos, movimientos, estos movimientos, disturbios, también dejar en mal un poco a la, comunidad de afrodescendientes, porque aparte los cabecilla, los fundadores de los Black Panthers, ni siquiera eran negros negros, ¿me entiendes? O sea, eran, eran casi blancos, con ciertas facciones, este, como para que va. Exactamente. Si, si te pones a ver, o sea, los, los, los negritos que están como en, en, en altos grados políticos, en el indústico. Sí, no son negrasos, no son negrasos. Exactamente. no, 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 Qué bueno que nosotros sí podemos usar la palabra negro. Sí. Sí, Bueno, yo, yo soy café, entonces no tengo peor. Pero, ajá, sí, sí, no, si usamos blancos, también usamos negros, o sea, usamos morenos. Es muy distinto al otro, el término peyorativo que utilizan en Estados Unidos, ¿no? Para referirse a ellos que nosotros. Que nosotros sí, por supuesto. Pues sí, pues aquí sí. No, pues en Estados Unidos usan blacks, así como de black community y todo eso, y pues es lo mismo, es la traducción literal. Esa es la, la traducción literal, o sea, no hay, no hay forma de saber. Pero no, es claro, o sea, si es cierto, pues el Barack Obama, loco. Sí, Barack Obama, este, esta, Camila Harris. Camila Harris. Se llama Camila, no, es Cam, Sí, es Camila Harris, ¿no? Sí. No, no me acuerdo, pero ese, sí, Camila Harris. Ajá. Pero bueno, esto es este, digamos como, que fíjate que lo que el otro día una, Kamala. Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Una copita que es feminista, subió, subió así su post bien, bien emocionada. Por primera vez en los Estados Unidos, ¿la conoces? Ya fue de la ley, ¿quién es? Por primera vez en los Estados Unidos, una mujer, eso muestra que el feminismo va adelante, es como morra, la Kamala Harris fue de las, era la directora de penitenciarias en Estados Unidos, esa morra encarceló a la mayor parte de comunidad negra de la que hay ahorita. Sí, por supuesto. Esa morra se superenriqueció, eh, eh, metiendo a la cárcel a negros que eran inocentes. Pues esa chichincle de los Clinton, no, no manches. No manches, qué bichita Kamala Harris, es que va a ser ejemplo de buena mujer si la morra era del diablo también. Sí, no. Sí, no, es una, es una tontería, pero bueno, en fin. Entonces, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo, pero. De los movimientos contraculturales de los Black Panthers. De los Black Panthers, que también es una, es una simulación, o sea, también analiza, eh, justamente como su linaje familiar y todo ese asunto, igual, eh, misma conclusión, pertenecen a tales familias, eh, supuestamente fueron a la cárcel, pero, o sea, por matar gente fueron a la cárcel, creo que los tres, este, cabecillas, creo que mataron a alguien. Esto ya, de estos datos ya después los podemos ver, ahí les voy a dejar el paper igual de más macios para que lo lean, pero bueno, este, supuestamente mataron a personas y se fueron a la cárcel por ello, pero los dejaron libres sin pasar, creo que a uno lo dejaron nada más como dos semanas en la cárcel, una cosa, pero que ni si, o sea, por asesinato. Oye amigo, tú crees, o sea, tú crees que a un, eh, a un afrodescendiente, un afroamericano, lo van a dejar salir de la cárcel por matar a alguien. Oye, y no crees que todo este, por ejemplo, este tipo de investigaciones sean como, o sea, si, bueno, no es que yo no, yo no leo ese paper, pero están los datos corroborados, o sea, si están los datos corroborados de que los vatos salieron de la cárcel. Sí. O es lo que dicen más. No, no, es, sí, o sea, son los registros que se tienen, o sea, que realmente te dicen que bajo prohibición, y quién sabe qué, lo dejaron salir después de tanto tiempo. Sí, es él, él básicamente analiza lo que te están diciendo en Wikipedia, ¿no? Así como, ya sabes, así como los huecos que hay en las historias. Sí, Wikipedia, güey, como, juego de la mañana, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero aparte también te hacen creer, o sea, también este pedo de que Wikipedia es falso, te lo metes, es metido, güey, de que no, no, no agarren sus cosas de Wikipedia, porque Wikipedia es un medio también. Exactamente. Sí, o sea, te digo que eso de tus fuentes de Wikipedia y como, ay, sí, todos lo sacaron de, y es un meme, pero en realidad, o sea, es como, bueno, en fin. Ajá. Ahora, es muy curioso, ¿no?, que estemos viviendo una réplica. De los sesentas, Pero ni siquiera es una réplica, sino quiere decir más bien que en ese momento fue cuando se implementaron todas estas ideologías que cada vez las han ido reforzando en nuestro inconsciente. O sea, cada vez están más aferradas a la cultura, porque desde ahí fue cuando se implementaron. Y se siguen trabajando, porque estos son todos los ejes a través de los cuales se nos está llevando a la agenda del nuevo orden. Todo esto, se apoderaron de la ecología, se apoderaron, o sea, bueno, no se apoderaron, crearon los movimientos, que eso también hay que entenderlo, los crearon. Porque si llegaron a existir como ciertas tendencias naturales del ser humano para oponerse a ciertas cosas, que yo creo que sí, pues no eran grandes como para que las cooptaran, más bien ellos generaron así como los movimientos, porque es mucho más fácil crearlos que cooptar. O sea, si hubiera un movimiento fuerte de algo, es difícil, hasta podría ser difícil infiltrarse, ¿no? Pero cuando lo creas, o sea, aquí lo podemos ver, ¿cómo surge el movimiento de los hippies antiguerra? Creando una guerra. Además de que también cultivaron en ciertas universidades, ellos llevaron a sus propios ponentes y hablaron en contra de la guerra, todos los artistas que criaron en Laurel Canyon, que ahorita vamos a hablar. Se dice, me acabo de acordar algo, porque a mí siempre me ha gustado la política y ese pedo, ¿no? Desde siempre, desde ahí morrido, lo he seguido. Ajá. Yo me acuerdo, carnal, que cuando se empezó a hablar del ZLN como más mainstream, el ZLN creo que empezó en el 94, cuando salió... Deberíamos hacer un programa también. Ajá, es que cuando salió Carlos Salinas de Gortari, creo que fue cuando se creó el ZLN, pero digamos que la primera así como fuerte, fue en el 2000 cuando entró Fox, cuando empezó a popularizarse su comandante Marcos, pero se decía en los bajos mundos... ¿No fue con Cedillo? Ajá, es que fue en el del Carlos Salinas de Gortari y Cedillo, fue en el 94, fue en la transición. Y en el 2000 fue cuando empezó el putazo, el boom del auge del... Yo estaba bien morrido, tenía 10 años, pero pues yo escuchaba cosas, porque pues yo escuchaba cosas. Y se decían esas cosas que yo escuchaba, güey, que el ZLN también había sido creado por el gobierno, güey. Nunca le puse atención, pero ahora digo, no mames, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, son los guerrilleros del gobierno. Eso pasa. Sí, hay afilaciones políticas con Salinas de Gortari. ¿Te acuerdas que te conté que Adolfo López Mateos, el presidente como de los 60s, justamente, desayunaba todos los sábados con el director de la CIA en México? ¿Qué te dice eso? Sí, ¿no? No, no, pues sí. ¿Qué te dice eso? No, no es cultura general. Carnal, y todos los sábados. No es cultura general, por supuesto. No, pues sí, toda la información. ¿Qué lo juro? sí, nuestro país también es desde ellos. Entonces, no es coincidencia que a través de, de todos estos movimientos implementados en esta década, así como fueron, ¡pah! Fue un movimiento masivo. Si te pones a ver todo lo que abarcaron de la sociedad aquí. Sí, fue todo, güey. Porque aparte no solo fue, o sea, Estados Unidos en ese momento era la potencia. Sí. Pues, muy conveniente porque... Por Rusia, en muy, en muy comillas. Están, sí, que después viene la guerra frita. Pero bueno, pero Estados Unidos era, era, la mayor potencia, pues, ¿cómo podría decirlo? Globalizada en medios, en cuestión de medios. Digamos, o sea, acá no nos llegaba nada de Rusia, nos llegaba más de... Simón, En cuestión de información, la mayor potencia de información era... Al menos en Occidente, la mayor potencia era Estados Unidos, sí. Simón. Pero bueno, muy conveniente porque entonces, eh, a partir de este centro de creación cultural, se globalizó este asunto. Tiene mucho sentido. Porque el movimiento hippie llegó a Nueva Zelanda, llegó a Australia, llegó a Inglaterra, llegó incluso a, en ese entonces, Checoslovaquia, ¿no? Este, también hubo un movimiento como tipo hippie, que eran anticomunistas, que se dejaban sus cabellos largos. Checoslovaquia era de la URSS. Qué curiosa, qué curiosa. Ajá. Es que tiene mucho sentido porque, mira, si te pones a pensarlo, lo que te decía de Hollywood, si tú quieres hacer una guerra contra la gente, pues, ¿qué haces? Lo metes en un medio en el que no tenga límites, porque no estás haciendo una guerra, ¿no? Si tú quieres meter, si tú quieres manipular gente de todo el mundo, pues, no te pones directamente a manipularlos. Creas movimientos culturales bajo tu dirección y lo, y como esos movimientos culturales seguramente van a ser seguidos por personas que no estén dentro de, pues, lo van a empezar a replicar, carnal, porque son movimientos, entre comillas, antigobierno, y que, ¿qué es lo que hacemos? Cuando te prohíben algo, ¿qué haces? Lo quieres. lo quieres, güey. Por eso tiene un chingo de sentido que nos prohíban las drogas, porque vamos con pendejos. No, es que las prohíben por un lado, pero las promueven por otro. Pero es eso, lo que prohíben lo quieres, lo que está contra el sistema lo quieres, siempre, siempre estamos ahí como en esta lucha, sobre todo porque, pues, también estamos hasta la madre de canta. Es la manufactura de lo alternativo. Sí. Algo más que quería mencionar acerca de, como estos movimientos ideológicos de impacto en la contracultura, es la nueva izquierda. La nueva izquierda es como el, pues, un neocomunismo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué adivina quién estaba promoviendo la nueva izquierda? Albert Hoffman. Estaba con la izquierda, él creó un partido político que se llamaba The Yippies. No, Abby Hoffman. Abby Hoffman. Es que Albert Hoffman es el creador de MSD y Albert Hoffman es este vato que salió en el, hasta le hicieron una película apenas, de los juicios del 64, de Chicago. O sea, la película hace como tres años. Ah, los de Chicago Trials, sí, 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 sí. Abby Hoffman creó el, el partido político de los Yippies, que sus, o sea, bueno, su, su principal movida era el fumar, este, Mota. Ajá. Fumar Mota y postularon, o sea, como forma de supuestamente crítica al sistema, postularon a un cerdo de candidato a, a no sé qué posición política. Los Yippies, que era también como un juego de palabras con los Yippies. Recuérdame, recuérdame, ¿te acuerdas que, creo que en el programa pasado me dijiste de algunos símbolos, que el símbolo creo que de los humanos era un cerdo? Pero no me acuerdo. Ajá, en el, en el chamanismo, este, mongol, de Mongolia. En los chamanes, en la tribu de los, este, Baikal. De los Ahab, sí. El cerdo simboliza la humanidad, o sea, en el, como en el árbol del mundo, en, o sea, digamos, en los cielos está un ave, no recuerdo qué ave. Sí, man. En el, si es un, si es un fénix sería muy curioso, porque el fénix es un símbolo de los fenicios, pero bueno. Sí, sí es. Está este, el, el cerdo como la humanidad. Y el reptil. Y el reptil como, ajá, como el inframundo. Pero bueno, en fin. Perdón, sí. Entonces, de este Nueva Izquierda fue, bueno, digamos como que el, el principal inspirador para este movimiento fue Herbert Marcuse. No sé si escuchas de Herbert Marcuse. ¿Cómo no? Marcuse, sí. que era un filósofo, sociólogo alemán, ajá, que bueno, tenía como una crítica al marxismo, pero a la vez promovía ciertas ideas marxistas y todo ese rollo también. ¿En qué año sabes si fue eso? El, ¿qué? Marcuse como en los cincuentas, creo, Marcuse estuvo en los cincuenta. Pues qué curioso con... En los, en los, no, estuvo en los cuarentas, cincuentas. De hecho, Herbert Marcuse abiertamente y admitido en su página de Wikipedia, también en muchas otras, otras páginas que investigué, para que digan, ay, solo Wikipedia. No, este, él, bueno, ahorita te voy a decir qué show. Este cuate trabajó para la OSS abiertamente. Trabajó directamente para la OSS. Sus padres abiertamente admitidos judíos, neofenicios, digamos, y supuestamente fue exiliado por cuando sucedió todo lo de la Segunda Guerra Mundial, fue exiliado a... ¿Estados Unidos? A Estados Unidos. Oye, hazme el bendito favor, o sea, qué, qué neofenicios, ¿no? O sea, qué tuvieron la oportunidad de salir antes de que se desatara todo, o sea, se fueron antes a estudiar a prestigiosas universidades a Estados Unidos. Sí, pues, ellos abandonaron y después hicieron su desmadre ahí. O sea, y la lógica, en la lógica de Mads Mads, por ejemplo, no fue exiliado, solo fue transferido. Sí, bueno. porque su área de trabajo se iba a dirigir a Estados Unidos. De hecho, estuvo trabajando para el U.S. Department of State, que son como tipo consejeros del presidente de la república, están en directo. O sea, después de trabajar con la O.S.S., cuando trabajaba para la O.S.S., era encargado de, este, ser como un filtro, o sea, bueno, pasaba información relevante de los nasties a Estados Unidos. Simón. Simón. No era, o sea, no estaba pasando ninguna, o sea, al final era, pues, como un agente de relaciones públicas ahí, supongo, no sé de... Pública relacionista. Ajá. O de, ¿cómo se llama? Sí, bueno, relaciones humanas, como le digo, no, 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 si es como una especie de, no sé, manejaba información de la Alemania Nastia a Estados Unidos. ¿No viste que nos pusieron en Google, cómo, cómo si está bien, o sea, los, la conspiración está bien manipulada, nos pusieron en YouTube un comentario de, si sabían que Adolf Hipster, este, estuvo luchando contra los grandes bancos que nos gobiernan, y le puse, compa, Adolf Hipster lo financiaron en los grandes bancos que nos gobiernan. ¿Cómo se está bien manipulado todo? Sí, es un biencito, es que mucha confusión, mira, está bien, o sea, no pasa nada, que digan lo que quieran, pero pues, no, pero el punto es ese, ¿cómo está de manipulada la conspiración? porque este compita viene bien seguro de que, no, vean lo que le hicieron a Adolf Hipster, ¿sabes? No, a él lo manipularon, dude, ese vato lo financiaron los güeyes, por supuesto que lo financiaron, sí, ni siquiera se murió el güey, pero bueno, pues ahí está, ya ves que el Herbert Bush, Prescott Bush, Prescott Bush, el abuelo de Bush, junto con el JP Morgan, junto con el Robert Wasson, fueron los que le dieron la feriesota a las SS, ah, sí, sí, por supuesto, financiero, son inversionistas que eran así, se hicieron súper ricos con esas, más ricos de lo que hay, es cierto, JP Morgan ahí, clave, y el Wasson, Wasson estaba ahí en esas negociaciones, se fue a hablar, Wasson conocía al papá, sí, sí está, bueno, ya imagínate, hay relaciones con el Vaticano, pero bueno, entonces, este Herbert Marcus fue estudiante de Martin Heidegger, que fue un colaborador de los Nastys, o sea, imagínate, supuestamente un judío que fue exiliado de Alemania, o sea, porque vivía en Alemania, un judío viviendo en Alemania, y lo mandaron a Heidegger, y lo mandaron a Estados Unidos, y su profesor era un nasty, o sea, como que estaba, y aparte era un nasty que promovía ideas marxistas, pero bueno, qué cagado, ¿no? Sí, sí, súper cagado, pero mira, lo estoy mencionando, ¿por qué? Porque hay una relación semidirecta, bueno, de ahí se desdobla el movimiento actual que es el neomarxismo, pues no sé si conozcas, incluso en nuestras relaciones y amistades hay muchos personajes que, neomarxistas, y que quién sabe qué, y que el comunismo, pues es que, es que carnal, cuando me dijiste ese pedo, me puse yo a pensar, y si es cierto, a ver, ¿cuál es el, mira, da más rápido, ¿no? Cuando, ves que apenas fue la marcha 4.20 carnal, yo fui, me encontré a Salí ahí, yo fui solo y dije, ay, alguien me va a encontrar de mis amigos, pues lo único que me encontré fue a Salí, güey, ¿por qué? Porque carnal, yo me, yo me sentí bien mal, güey, porque la banda que estaba fumando en esa, es el típico, el típico cliché de la banda que creemos que fuma, sí, el chaquita carnal, sus gorritas, sus pantaloncitos, ¿sabes? Sí, el lavandito así toda chatita, güey, que ni se baña, nosotros sí nos bañamos, para los que dicen que no, sí, a veces, pero esa bandita, güey, ¿sabes? Una vez cada tantos meses, y a mí me dolió un chingo, carnal, nos solidarizamos con Monterrey, a mí me dolió un chingo, porque dije, no mames, güey, tampoco es como que yo me separe, ni que diga, yo me voy diferente, no, pero al chile yo no esperaba encontrarme esa bandita, que es la que dicen que fuma, y sí, era la bandita que estaba ahí, sí, o sea, el estereotipo, el estereotipo de, el estereotipo loco, de la persona que no se atiende, la persona que, que no trabaja, que anda echándola, huevo todo el tiempo, que nada más andan echando la cábula, el cábula, el estereotipo del cábula, eran los que estaban en la mano, y es que la mayoría sí son así, por supuesto, sí, y lo he puesto a pensar, y otra vez así, y lo he puesto a pensar aquí, por ejemplo, pues la bandita, la misma bandita, huey, que neta, ya parece que no tiene, no tiene ganas de superación, y no me refiero a que superación sea ganar la feria, no, sino superación de que se pongan a leer, que se pongan a estudiar, que a lo mejor escriban, o que hagan otra cosa, no sé, huey, que tengan ganas de superarse, de ser mejores personas, independientemente del dinero, eso no importa, no, para no caer en el juego del sistema, pero que se sienta que tienen ganas de superarse, y que no sé qué, de evolucionar internamente, de realmente enriquecer su conocimiento, de poder interactuar a mayor profundidad, con este regalo de vida que se nos da, por supuesto, y no es tan así, y esa es una de las grandes mentiras de los enteógenos, que cuando los pruebas, crees que eso ya es, y ahí te quedas, ahí te quedas, porque crees que ahí está la iluminación, y eso es super, por eso te dije, voltea a ver, a las personas que conocemos, que regularmente lo consumen, en donde están, están en el mismo lugar, lugar carnal, no carnal, yo conozco compitas, que neta carnal, hacen, o sea, compitas pedos, compitas, voy a entrar en la migalletita, sí, entre la migalleta, compitas que utilizan drogas duras carnal, pero que también usan hongos, y te hablan de las experiencias con hongos, no, yo vi a este pedo, y aquel pedo, y yo estaba también ahí carnal, pero al menos, yo no uso drogas duras, y pues yo trato, todos los benditos días, de echarle más a los kilos, para mí, para crecer, yo como ser humano, porque a mí sí me gusta estar creciendo, y evolucionando, y cambiando, yo amo el cambio, aunque eso me vuelva loco, a veces, y llegué así todo desorientado, yo amo el hecho de que puedo cambiar carnal, pero es eso, me puse a ver y dije, bueno mames carnal, si estamos bien engañados, y nunca lo había visto, nunca lo ves, es como este mito de los mayas, que no vieron los barcos, porque no lo habían puesto atención, es igual, no ves el barco, porque no le pones atención, y dices, no, sí, los enteógenos, y no, sí, los psicodélicos, y no, sí, la nueva izquierda, y no, y la neta, toda la banda que estamos hablando de su pedo, pues todos estamos en esa misma canasta, mira carnal, alguien nos comentó, no me acuerdo si fue en tiktok, o en quien sabe donde, alguien nos comentó que, algo de sus conclusiones personales, fueron que, los enteógenos, nos servían, para evolucionar, en nuestro conocimiento, matemático y geométrico de la vida, y es como, en youtube, carnal, dime cómo, dime cómo, te ha ayudado, a evolucionar en tu entendimiento, de la geometría y de las matemáticas, o sea, qué nuevas habilidades matemáticas, incorporaste a tu vida, que son aplicables a tu día a día, es un mega engaño, de uno a uno es uno, es un mega engaño, y eso lo he escuchado un montón, no, y es que sí, te revelan la geometría sagrada, el universo es como, carnal, o sea, cómo estás usando eso, eso, cómo estás usando ese conocimiento, o sea, cómo lo distingues, o sea, ya, ya te abrió el ojo, y ya estás viendo la geometría sagrada, en todos lados, ya dejaste de chupar, güey, ya dejaste de chupar, no, y deja tú eso, o sea, estás sacando nuevas teorías, con base en ese nuevo entendimiento, o sea, qué, qué, qué nuevos aportes le traes a las matemáticas, y a la geometría, que te están dando supuestamente los hongos, o sea, cómo nos están ayudando a evolucionar, en ese entendimiento matemático y geométrico, o sea, una cosa es que veas, y estés, o sea, que estés en esa alucinación, que estés puesto, viendo y distinguiendo patrones, y digo, ok, ahora, cómo evolucionaste, cómo, hagámonos esa pregunta, cómo le estamos aplicando, si evolucionas, es porque lo estás aplicando, y te está haciendo crecer en tu día a día, no nada más cuando los pruebas, o sea, los pruebas tienes una revelación, que después no sabes ni cómo concretar en tu cabeza, que, que otra vez vamos a, vamos a lo mismo, para, porque pues este pedo tiene que tener alguna respuesta, porque también su objetivo es de sacralizar lo sagrado, por eso, por eso chingaron a los mazatecos, porque el objetivo es quitarle lo sacro, lo sagrado, porque seguramente sí ha de haber cosas sagradas, que ahora ya no sabemos cuáles son, ya se lo quitaron, pero era ese pedo, personal, en mi experiencia personal, sí me ayudaron a hacer esa última conexión, que necesitaba para mi, mi, mi vocabulario, en cuanto a los poemas, hay un antes y un después, de cuando, de cuando probé enteógenos, así, a lo que escribí antes de enteógenos, y psicodélicos, a lo que escribí después, que sí puede ser completamente su gestión, y que fue mi pura deliberación, pero, en ese aspecto, a mí, me funcionó esa su gestión, porque me la creí completa, o sea, porque nunca la cohesioné, y no sabía que era su gestión, a lo mejor ahorita las pruebo, ya no me sirve de ni madres, puede ser, porque ahora ya voy con, no va a servir, pero, pero en ese punto, sí fue, güey, pero tal vez, tal vez hubiera podido llegar al mismo punto, sin ellos, porque ya tiene un ratote que no uso, y honestamente, sigo evolucionando la forma en que escribo, y ya tiene un ratote que no uso, pues mira, te acuerdas que cuando, hicimos, Shango, bueno, DMT, sí, la última vez, yo fue así como, pues no, no le saqué absolutamente nada, nada, o sea, fue como, completamente inservible en mi experiencia, porque, cuando lo hice las primeras dos veces, pon tú, sí llegué como a ciertas conclusiones, pero creo que tiene más que ver con, como es algo tan abrumador, sí, te lleva, o sea, y me di cuenta de eso ya después también, o sea, incluso ahorita me estoy dando cuenta de qué es lo que sucede, Simón, Simón, porque, mis principales lecciones, han sido, con, con los enteógenos, han sido de humildad, y qué es lo que pasa, cuando estás en un estado tan abrumador, de cosas de información, y todo, lo único que te queda es rendirte, entregarte a la experiencia, es la humildad, o sea, sí, para no perderte en el caos, en el mar de información, y en las alucinaciones, y ese rollo, lo que queda es estar en la calma, y rendirte, y es la humildad, es eso, y eso fue una lección, eso es algo que nace, pero no es como lo que te está, o sea, obviamente nace, nace de ello también, o sea, porque es la experiencia, o sea, no lo puedes separar, pero no es ninguna lección, ¿sabes? no, no es el hongo hablándome de humildad, ¿qué curioso? soy yo encontrando la humildad, en una situación muy, muy peculiar, ¿qué curioso lo que dijiste? ¿escuchaste lo que dijiste? no, lo de que para mantenerse, en, para no volverte loco, en este mar de información, y de caos, y de que no sabes qué está sucediendo, es estar en calma, y ser humilde, ¿no es esta mierda que estamos estudiando lo mismo? ¿no es este pinche mar de caos, y de información, y de que no sabemos ni un carajo? entonces, es mantener la calma, es mantener la calma, por supuesto, bien, 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 latinaste ahí, porque al final si me doy cuentos, ahí está, fueron los hongos, güey, ahí está, andan los hongos, ¿sí o no? no, no empieces, por favor, ya no es hongosto, no, 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 ya, hongue septiembre, ya toda la banda ya no tienes como, hongue septiembre, sí, pero hoy es eso, ¿no? de metepstiembre, o ya qué sé, de metziembre, de metziembre, su gestiembre, shangastiembre, su gestiembre, lo que quieran, pero bueno, en fin, pero es eso, no, es eso que acabas de decir, es también este pedo, porque pues esto es lo mismo, es un pinche trip que no entendemos, que medio creemos, y luego cambia, y luego te vendas, y recuerdas que te dije que los sadhus, sí, porque eso se sabe, los sadhus en la India, fuman hashish, hashish, porque es una práctica para mantener, para, o sea, para practicar la ecuanimidad, incluso en esos estados alterados, porque es más difícil, o puede que sean adictos, también puede ser, pero mira, tendría sentido que, sí, o sea, bueno, pero tendría sentido que, porque ahí lo que se está admitiendo, es que estas sustancias te llevan al caos, de una u otra manera, entonces, el poderte mantener un estado de ecuánime, en ese grado de caos, hace que la práctica se arraigue más, bueno, en fin, y también puede ser, o sea, también puede ser que sean adictos, sí, pero, ¿sabes? hay otra cosa que también, que tiene que ver con esto, ¿sabes también que me puse a analizar, güey? bien, justo, eso fue, eso me cayó hoy en la mañana, cuando hablamos de estos malos viajes, que la mayoría, dije, güey, pero no es cierto, no es cierto, no la mayoría no tiene malos viajes, pura verga, porque con marihuana, toda la banda que no fuma regularmente, o sea, mis conocidos, que les he preguntado, ¿tú fuma? no, ¿por qué? ¿la has probado? sí, pero me sentí muy mal, esa es la respuesta de por qué la banda no sigue probando, porque se siente muy mal, yo seguí probando, porque a mí me, porque yo veía que mis amigos se la pasaban muy bien, y yo quería sentirme igual que ellos, y por eso, ¿sabes? pero la banda que no consume, y que no es como su naturalidad, y que en algún momento la prueban, la mayor parte siempre es, es que me sentí muy mal, sí, que ustedes estaban al borde de la psicosis, sí, güey, sí, o mal físicamente, o sea, no, pues es mental y físico, o sea, es un malestar ahí medio extraño, y eso me cayó y dije, ver, chiste, que mira, no voy a descartar por completo, su valor terapéutico medicinal, porque sí lo hay, y lo hay, o sea, sí lo hay, pero bueno, hay que escarbar más a la profundidad, quizás, definitivamente está en la dosis, y hay que analizar también lo de las microdosis, pero bueno, estaría bien investigar. yo he probado estos últimos días, güey, mi microdosis, y me he sentido más tranquilo, porque no me siento así todo pendejo, nada más fumo, y ya no siento tampoco, tampoco como la, sí, sí, definitivamente ayuda, o sea, yo lo que he notado es que ayuda como, bueno, cuando es en dosis bajas, sí, muy bajas, con el estrés, seguramente, definitivamente ayuda con el insomnio, bueno, yo no tengo insomnio, pero bueno, sé que ayuda también al descanso, ayuda en, oye, la inflamación corporal, cuando en los días de entrenamiento, que nos metemos, verdad que sí, no, o sea, a mí, yo soy así, pues de los madrazos en la cabeza y todo, de repente estoy así como que se me inflama, y me quiere doler, pero de la tensión, o sea, como de los golpes recibidos, de los chingados, se inflama la cabeza, o sea, pues los madrazos se inflaman, sí, entonces, pues de repente hay algo así leve, uff, es como, bueno, yo me como un cachito de comestil, algo chiquitito, ah, comestil, y es como, o sea, como que sí me desinflama, o sea, sí siento que me desinflama, y es como, como todo está en la dosis, yo creo que en la dosis, pero bueno, aún así, no estamos promoviendo absolutamente nada, apenas vamos a la mitad del programa, en fin, déjame llegar a la conclusión, a la que quería llegar con la nueva izquierda, échale, porque de la nueva izquierda, se deriva el movimiento actual, que es el neomarxismo, adivina, quiénes están, qué organizaciones actuales están en, se basan en el neomarxismo, actuales, neomarxismo, Black Lives Matter y Antifa, ambas financiadas por George Soros, y su Open Society, ¿a quiénes financia Open Society? Open Society básicamente que financia todos los movimientos, que se establecieron en los 60, 70 años, si te metes a la página de Open Society Institute, de George Soros, ahí te dice todos los ejes que abarcan, todos, que es ecología, o sea, es el medio ambiente, hablando de calentamiento global, abarca, ahí dice feminismo, abiertamente habla feminismo, apoyan y financian organizaciones del movimiento LGBTQI+, más, más, qué bueno que dices más, porque sí es con más, sí, que dices, financian también, ¿qué más financian? Ah, pues las cuestiones raciales, también hablan, ahí te dice todo, todo lo que mencioné, por eso es que era importante hacer ese análisis, porque todo lo que estamos, de lo que estamos hablando aquí, prácticamente todos esos ejes, los abarca Open Society, 18.1 billones, 18 mil 100 millones de dólares, desde las últimas, tres décadas, que se ha enfocado, nuestro apoyo a la gente, que está tratando de hacer sus comunidades, más justas, más libres, y más armoniosas, 18 mil 100 millones, 18 mil 100, 18 mil 100 millones, millones de dólares, güey, por 30 años, no, pues este güey ya infiltró todo, todo, casi, sí, aquí está bien lo que dices, prácticas democráticas, economía justa y equitativa, educación, educación, igualdad y desdiscriminación, salud y derechos, movimientos de derechos humanos, e instituciones, periodismo, justicias y reformas de la ley, medios de comunicación, por supuesto, no, me insiste ahí, güey, está metido en todo, absolutamente todo, y George Soros, ya le llaman, filántropo también, pero bueno, este cuate es neofenicio, se sabe que es neofenicio, pues sí, pues sí, ajá, que ahorita ya se supone que es su hijo, quien está, Alexander Soros, pero bueno, en fin, o sea, abiertamente, y por eso es que es importante analizar, todos los movimientos ideológicos, implementados en la contracultura, sean, o sea, ya los financia en la actualidad, y es básicamente lo que rige la cultura actual, en su totalidad, que aparte, George Soros, carnal, se hizo súper, así, putritrillonario, estafando al gobierno de Inglaterra, se chingó al gobierno de Inglaterra, y dejó más pobres a los que eran pobres, güey, porque obviamente el gobierno no pagó, se lo chingaron a la gente, entonces, como de pronto un güey que le chingó todo su dinero a la gente de Inglaterra, resulta que ya es filántropo, dijo, no, ya me hice multimillonario, ya no le encuentro sentido al dinero, mejor se lo doy, que no, es una, es una, algo absurdo, como el Bill Gates, ¿no? Era el güey más, más maléfico de Silicon Valley, no lo dejaron hacerse, eh, el dueño de todo, ¿cómo se le llama? Monopolio, no lo dejaron hacer Monopolio, porque se lo impidieron en las leyes, y al otro año ya era filántropo, dijo, bueno, no me dejaron ser malo, mejor me hago bueno, fuck, fuck, ya vi que de malo no, mejor soy, ahora soy bueno, ¿sí? Ya son filántropos, ya son este, sí güey, siervos de la humanidad, sí güey, se dieron cuenta así, y benevolentes, y, no deja nada de ser malo, ahora me voy a hacer bueno, se hicieron cristianos, se vinieron burritos, y altruistas, sí, y ahora venden burritos, todo el mundo, pero bueno, y ese es un ejemplo, como de un personaje, o sea, que tiene conexiones directas con los neofenicios, con los nasties, todo ese asunto, influenciando, no, estoy hablando de Herbert Marcuse, por ejemplo, que llegó hasta la Open Society, o sea, hay una relación ahí directa, de cómo se va influenciando todo este asunto, pero yo siento que la contracultura, fue un movimiento estratégico en masa, para globalizar ese tipo de cultura, por lo menos en todo occidente, y fue un paso gigantesco, para la agenda del nuevo orden, a mi parecer, ahora, vámonos con un tema súper controversial, que es justamente el criadero, de artistas, de artistas, y personajes emblemáticos, de la contracultura, ya quería poner el ejemplo, de Rachel Carson, que fue, a partir de quien se originó, el Earth Day, el día de la tierra, porque también el movimiento ecológico, está ahí como súper, pero no lo voy a mencionar ahorita, porque nos vamos a extender un montón, ya quedará pendiente, para algún otro episodio, que tenga que ver con la ecología, y este asunto, pero bueno, y también el Laurel Canyon, pues le vamos a hacer un programa específico, de músicos, de músicos, pues es que en el Laurel Canyon, había músicos, cineastas, directores, o sea, directores, actores, y quien fue el que dijo, que la manera de, que no te preocupes, en controlar a la raza, tú nada más controlas, los que los influyen, sus músicos, sus poetas, sus artistas, sus psiquiatras, ya lo mencionaste, Aldous Huxley, Aldous Huxley, güey, él fue el que, ese güey es el ideológico de todo, entonces, hijo, ustedes no se preocupen, denles drogas a los beats, sí, son los arquitectos, son los artistas, por supuesto, a ver, tuvo tu hijo el Morrison, hazlo artista, ese güey les va a hacer que todo esto, ¿cuándo, ¿cuándo vendieron más los pinches Beatles discos? Ah, cuando hicieron su quema de discos, güey, sí, cuando todos los morros dijeron, ¿por qué los están quemando? yo quiero escuchar a esos güeyes, sí, por supuesto, sí, pues lo, sí, no, definitivamente, definitivamente, eso es, ¿sabes qué es eso? Creas, o sea, creas el conflicto y creas la oposición, y así tienes absoluto control de todo, oposición controlada, por supuesto, entonces, el movimiento hippie fue el trajado desde los inicios, o sea, desde antes de la generación beat, y desde mucho antes todavía, ¿no? Hasta, hasta por el que está planeado, o sea, pues todo el New Age y todo eso venía, se venía trabajando con la teosofía desde finales del siglo XIX, o sea, es un proceso muy largo, y cuando lo va arrastreando, es todavía más y más atrás, y más atrás, y más atrás, y hasta tiempos pre-cristianos, ¿me entiendes? Sí, pues sí, Roma, todavía antes de Roma, los fenicios, y hasta eso antes, nada más que ya es más difícil, una vez que hay ahí el matiz, ya es cuando empieza, dice esto, si es especulación pura, pura, y es como venimos de Saturno, y la fregada, y por eso es que, o sea, por ejemplo, en Prometeo, nos quieren hacer creer que es una raza alienígena distinta, de gigantes que nos crearon, o sea, como los Nefilim, y todo ese rollo, pero en realidad puede ser que somos nosotros mismos, o sea, y que vivimos, tal vez en Saturno, ¿pero qué? ¿nos hicimos culeros o qué? Es que ahí ya no se sabe ni qué show, ya, ahorita te quiero decir algo, de los chetos, ah, también de los chetos, pero bueno, empecemos, rapidísimo, rapidísimo, Laurel Canyon, Laurel Canyon, puede ser que seamos unas versiones menos, menos sofisticadas de nuestros creadores, y por eso nos tratan con las patas, van a decir esos pinches changos híbridos culeros ya, por eso no nos quieren, hey, si puede ser, pinches changos culeros dicen, esos güey no son nosotros, sí, es que sí puede ser, que hubo ahí una mezcla de los Saturninos, con los changos, Saturnino Cardoso, mira ese güey seguramente, Saturnino Cardoso, si es, un neofenicio, neojupiteriano, neosaturniano, neosaturniano, neosaturnino, por eso el diablo mayor, por eso estuve, miren nada más esta conspiración, no la van a ver ninguno, otro lado más que aquí, somos acuñadores de la cosa, lo veo primero el amor Fati, exactamente, lo veo primero, nada más es cierto, la risa es un gran remedio, para muchas cosas, pues también es una creación, fíjate que estuve, la risa, la risa, la risa, la risa, la risa, la risa, condonación, yo muchas veces he pensado, que el bromista más grande, de este mundo es Dios, si es, existe y es cualquier cosa, porque pues, tan maravilloso como es, que es nada, y sin embargo creó todo, imagínate que creó galaxias, y creó cúmulos, y creó electrones, y sabes, y todo está maravilloso, pero también creó secuestros, y violaciones de niños, y también creó sangre, porque pues se caga de risa, es el bromista más grande, porque al final nada tiene sentido, porque pues todo está ahí, no lo sé, que feas bromas se avienta a veces, pero es el bromista más grande, cariño, pues bueno, entonces regresando a Laurel Canyon, Laurel Canyon, es una región en California, en Estados Unidos, que está un poco aislada, es un área remota, de California, en donde curiosamente, en el 65, un gran tumulto, de artistas, o sea, de músicos, actores, directores de cine, llegaron en simultaneidad, a habitar, este espacio, muy curiosamente, en el 65, esto está, documentado, sí, obviamente está documentado, se puede ver justamente, pero mire, entonces, la guerra de Vietnam, empezó en, la primera semana de agosto del 64, ahí fue cuando empezó, cuando el Morrison, papá quemó su barco, ajá, esto es bien importante, cómo empezó, la guerra de Vietnam, o sea, por qué fue que se originó, es un evento que se llama, el incidente, del golfo de Tonkin, en donde unas embarcaciones, estadounidenses, supuestamente fueron atacadas, por tropas, vietnamís, ¿no? Sotropel Harbor, exactamente, acá lo curioso, es que lo más posible, es que no haya habido, tal evento, o sea, porque por lo general, se ha visto que Estados Unidos, se ataca a sí mismo, o no, o sacrifican ciertas cosas, o, pero acá, ni siquiera existió ese evento, creo que está comprobado, que no existió el, porque está en Wikipedia, sí, que no existió el Tonkin, el incidente del golfo de Tonkin, bueno, sí, o sea, no, ni siquiera existió este evento, y el capitán era, el capitán, Don Morrison, era George Stephen Morrison, almirante de la Marina, de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, recordemos que, según las investigaciones, también de Matt Mathies, entre otros investigadores, que sí son varios, sí son varios, hay una relación directa, entre la Marina, o la Fuerza Naval de los Estados Unidos, y los neofenicios, bueno, y los fenicios, digamos, porque los fenicios, justamente sus embarcaciones, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la Marina, es un símbolo de actividad neofenicia, definitivamente, entonces, el padre de Jim Morrison, fue quien inició, la guerra de Vietnam, qué curioso, que en contraste, su hijo fue uno de los principales, de las principales voces, predicando en contra de la guerra de Vietnam, es completamente absurdo, y aparte es bien cagado, porque hay una fotografía, te la voy a buscar, y la voy a pasar a mi amigo Luis, hay una fotografía, donde sale el Morrison papá, con Morrisoncito, un año antes güey, de que Morrison saliera en los dos, y están, no se cuenta que están en un barco de él, y están como viendo cosas así, de un barco güey, y está el Morrison, con su cabellito cortito, su suetercito de Yale güey, bueno no de Yale no, pero su suetercito ya sabes, de universitario, buen pedo, y al otro año ya se había hecho Morrison. Exactamente, sí, este está súper, de hecho también, ahorita que mencionas fotografías, hay una foto de, bueno, de un artículo que vi en, Renegade Tribune, se llama Renegade Tribune, que es como también, un lugar independiente de investigación, no encontré, un documentación muy buena, de Laurel Canyon, que de hecho, esta información, se documenta el libro de David McCowan, un periodista también independiente, que escribió un libro que se llama, Weird Scenes Inside the Canyon, o escenas extrañas dentro del cañón, o sea, ya refiriéndose a Laurel Canyon, un libro muy documentado, la verdad es que está muy chévere, y la página, creo que está, de hecho está gratis en la página, de tributo a este compa, que lleva a su hija, que él ya murió, entonces su hija maneja su página, y ahí está como su libro, digamos, prácticamente gratuito, para leer en su página, está súper chévere la información, o sea, la investigación es tremenda, entonces, muy, muy curioso, que en Laurel Canyon, en los primeros meses de 1965, llegaron tumultos de músicos, o sea, de los más grandes músicos, de los más emblemáticos, de toda esta escena, de hippie, todo ese rollo, llegaron a vivir todos a Laurel Canyon, quién los llevó, quién les dijo que ahí era la escena, o sea, no había escena, no había escena musical, pero ahí cerca de una base naval, ajá, por ahí, sí, sí, también había una base naval, y otras cosas también, ahí hay cosas bien extrañas, entonces, quiero mencionar algunos personajes, en este artículo, que les vamos a compartir ahí también, viene una lista como de personajes, que salieron de ahí, que salieron de ahí, entre ellos está obviamente, Jim Morrison, y curiosamente, todos estos personajes, tienen padres, ¿de la milicia? de la milicia, en departamentos, o de inteligencia, o en la marina, sí, eso es, o sea, es un patrón, que está ahí, y abiertamente admitido en Wikipedia, y obviamente en otras fuentes, también para que digan, ay, ¿cómo es Wikipedia? otra vez, recalcamos, en Wikipedia se te deja ver lo que no les importa que veas, hay muchas claves, que puedes investigar independientemente, pero, es información que, si está abierto en Wikipedia, está abierto en muchas otras. Ajá, es que Wikipedia, digamos, es como la oficialidad, ajá, entre comillas, ¿no? Es justamente lo mainstream, es lo más mainstream, exactamente, ahí está, entonces, bueno, Jim Morrison, que ya vimos que su padre fue, o sea, que le llaman el rey lagarto, aparte, ¿no? El creador de la guerra de Vietnam, el padre era el creador de la guerra de Vietnam, ¿no? Y Jim Morrison, promovía la mezcalina, el peyote, exactamente, también nos dicen que Jim Morrison venía de un background de, bueno, todos los pintan con un background de pobreza y todo eso, No mames, Jim Morrison, pues, era acomodado, carnal. No, cañón. John Phillips, John Phillips fue uno de los organizadores del Monterrey Pop Festival, y perteneció a la banda de los de Papas and the Mamas. Ah, no mames, súper, sí, sí, súper influyente. Porque aparte, ellos también, es que ellos también le producían a otras bandas estrellas, que eso es lo que estamos viendo, pero bueno. Son los de California Dreaming. Ah, California Dreaming, sí, 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 bueno, su papá era un capitán de la Marina, también, ajá, está, eh, bueno, esta, esta no, 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 no decía de padres de militares, pero es, es curioso, porque Ellen Naomi Cohen, que creo que también pertenecía a The Mamas and the Papas, se cambió el nombre a Cass Elliot, ¿por qué? Cohen es un nombre sabidísimo de ser judío, los Cohen, con H, con H, con H, con H, C, O, H, 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 es que están los hermanos Cohen, pero no sé si, creo que ellos no llevan H, pero pues igual se quitan el, que están, ¿no? Sí, pero están los hermanos Cohen, son los que hicieron la de No Coaching for Women, ajá, ah, pues mire, ¿sabes de esa película? Sí, sí, la he visto. ¿No sale Javier Barden? Sí, está la película, chiquilaza, sí, sí, está buena. Bendita manipulación, está chingona. Exactamente, está chingona esa de la buena. Gracias, ya. Pero bueno, te queremos igual que el chino. Naomi Cohen se cambió el nombre a Cass Elliot, así es como, o sea, completamente se eliminó sus nombres, supongo, para no dejar como rastros por ahí, pero ella pertenecía a Mamazon de Papas, y también hay relaciones extrañas por ahí, pero bueno, en fin. Ah, que creo que esta morra fue, creo que sí es ella, fue compañera de Jim Morrison en el kinder, con el kinder, y se dice que de chiquillos le dio un martillazo en la cabeza a Jim Morrison. ¿No mames? No sé de qué va la historia, pero pues le va a haber dado un, o sea, no sé qué es eso, pero bueno. Ajá. Está David Crosby, de la banda The Birds, que también es una conocida banda, de las precursoras del movimiento. Sí. Su padre era un militar de la segunda, un militar de inteligencia, de la Segunda Guerra Mundial. Uy, la inteligencia, loco. La inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, también está toda la banda de, de América, de Horses With No Name, que son Jerry Beckley, Dan Peake, Dewey, Bono, estos tres cuates, todos sus padres, pertenecían a la fuerza, a la, a una base de inteligencia, trabajaban en una base, de hecho ellos, todos ellos se conocieron, porque sus papás trabajaban en una base de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se conocieron ahí. Eso ya no puede ser coincidencia, ¿verdad? No, 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 no es coincidencia, que es que eso, o sea, todo eso es trabajo de inteligencia. se me pasa así como cuando escuchas una noticia importante así. Y mira, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Ahora, importante, Frank Zappa. Ah, no mames, Frank Zappa, su papá trabajaba en los piches de la guerra, de la guerra bacteriológica y todo ese pedo. Exactamente, su padre era un especialista en guerra química. En guerra química. Y trabajó en, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, Edgewood, creo que se llama Edgewood, en un laboratorio, Edgewood, en donde se sabe que experimentaron con miles de personas con enteógenos y con muchos otros químicos. para el MK Ultra. Para el MK Ultra, bien sabido, se llama Edgewood, quién sabe qué rollo, pero es un laboratorio. Frank Zappa, Frank Zappa, puta, y Frank Zappa es buenís. Y se sabe que Frank Zappa era, bueno, produjo a grandísimas bandas. Güey, Frank Zappa, güey, tiene como 30 discos y todos están bien buenos. También neofenicio. Perro desgraciado tanto que me gusta. Y súper racista, también se sabe que abiertamente. Sí, y le cagaron los hippies. Le despreciaba, le despreciaba a los hippies y también a los afrodescendientes. güey, sí, Frank Zappa, y aparte era un controlador, y se te dicen un chingo de cosas bien locas. Loquísimo, pero qué perro era el desgraciado. Pinche si ya los creó chingones. Pues es que los, o sea, les dan la mejor educación para que... güey, yo la neta, la neta, si nos van a controlar, yo prefiero que nos pongan más Frank Zappa a que nos pongan más Bad Bunnies, güey. Pero, pues es que la agenda se trata de apendejar a la sociedad. O sea, realmente simplificar nuestra forma de pensamiento. Lo súper simplificaron, güey, porque Pink Floyd, seguramente es cara también a más. Pink Floyd tiene unas obras bien ver. para que se den cuenta de quiénes son las principales bandas de la CIA, váyanse justamente al artículo de Wikipedia que se llama Counterculture of the 60s and 70s, o la contracultura de los 60s y 70s. Al final viene una lista de todos los personajes más icónicos de... Está Sid Barrett, está Janis Joplin, está Beatles, John Lennon, Sid Barrett se quedó loco por el uso de psicodélicos, güey. Sid Barrett se quedó loco por el uso... Recuerda, recuerda que tenemos que corroborar todas estas cosas. Sí, pero el vato sí, o sea, es que sí se quedó loco, güey. Hay fotos de ese güey así pintando y está todo torombolo, güey, por el uso de psicodélicos, porque sí pueden causar eso, pues, es mi punto. Sí, sí, por supuesto, sí puede, sí, se le salió de las manos, ese güey, pues le gustaron y dijo, pues chinguen a su madre, fum, fum, fum y pum. Sí, pero ¿cómo Timos y Larry cambió la percepción diciendo que la única psicosis que podía producir el LSD era a quienes no la consumían? ¿Cómo lo cambió completamente? Sí, el Vichy Sid Barrett así, todo torombolo a un lado. Una locura. Entonces, algo bien curioso de aquí es que muchos de estos, de estos como personajes emblemáticos, artistas, músicos, actores y todo eso, hubo una racha de muertes en Laurel Canyon, así, pero muchísimas registradas, o sea, incluyendo a los Tates, a Sharon Tate, que según, que según. ¿Fue en Laurel Canyon? ¿Fue en Laurel Canyon? Fue en Laurel Canyon. ¿Cómo es? La muerte de los Tates, se supone que sí, bueno, dicen que la mataron en, ah, es que Jack Nicholson estaba en Laurel Canyon, la casa de Jack Nicholson, Jack Nicholson fue uno de los actores de Hollywood que estuvo trabajando en Lookout Mountain Laboratory, que era, es una, una, un complejo, es un complejo de, de, de inteligencia, que surgió en la Segunda Guerra Mundial, en donde, fue el primer estudio prácticamente hollywoodense que tuvieron ahí para experimentación, produjeron 19 mil películas o producciones, este, digamos, como de, de cine, en, en este laboratorio, mucho más de lo que ha producido Hollywood, o sea, hicieron experimentaciones con animación 3D, con un montón de cosas, y ahí estuvo trabajando, Marilyn Monroe, estuvo ahí, o sea, esto está desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes de todo el movimiento, pero está en Laurel Canyon, ok, ahí está, el Look at Mountain Laboratory, y de ahí, ahí trabajaron, ahí de ahí surgieron también muchos directores de cine de Hollywood, ahí estuvo involucrado Disney, ah, me sentí de todo, güey, pero pues bueno, ahí estuvieron, ¿me entiendes? Entonces, y Jack Nicholson estuvo también metido ahí, recordemos que fue, creo que fue, sí fue en la casa de Jack Nicholson, en la que supuestamente mataron a, a, a Sharon Tate, bueno, en fin, según también un paper de, de Mads Matis, todo esto fue súper falso, yo ya no pude leer mucho este, este paper, pero me quedé con un análisis de, de la fotografía que más se, se propaga en internet, y pues estaba muy loco, porque ahí, o sea, realmente, se supone que la apuñalaron quién sabe cuántas veces en el pecho, y en el pecho no tiene, solo tiene como manchitas así leves de sangre, o sea, como espacillas, no tiene como, la sangre, oye, tienes quién sabe cuántas puñaladas en el pecho, tienes un montón de sangre, otra cosa es que sale sonriendo, en la foto que, que más se promueve en internet de la muerte de Sharon Tate, está sonriendo, ¿no te parece un poco extraño? Sí, recordemos que estamos hablando de actores, sí, sí, y ahora, y, y esto de, de, de fingir muertes, es súper propagado en, en Hollywood, en la industria musical, es el club de los 27, realmente tal, parece que finge la muerte de los artistas como un término de contrato, es como el programa que ibas, que, que se iba a implementar, o sea, o sea, ¿para qué te necesitamos? Pues tal, es que, recordemos que también se, o sea, como que bromean con la gente, o sea, simplemente es un término de contrato, entonces los terminan todos al mismo tiempo, o sea, final es como, ¿no? y crean un patrón algo curioso para generar así como un misticismo alrededor de eso, pero ni siquiera, esos del club del 27, es lo de los que más teorías tienen de que no están muertos, sí, el club de los 27 es simplemente un término de contrato, para el trabajo, para el de, para estos departamentos de inteligencia, de estos artistas, ¿entonces Kurt Cobain está vivo? Es posible que sí. ¿Tú es Valentín, ¿le sale? ¿Está vivo? Ojalá, mi gallo de oro, mi gallo de oro, güey, me lo matan a los 27. hasta puede ser, es que realmente es una estrategia muy, muy conocida en, en este, o sea, el, el fingir las muertes, o sea, es como un término de contrato, y es como, ya vayan a hacer sus vidas a donde se les dé la gana, ay, oye, ¿tú crees? O sea, tú dime, Jim Morrison, ¿tú crees que lo van a, querer matar de una sobredosis, lo van a dejar que, o sea, pertenece a todo el plan, ¿tú crees que no le van a decir, güey, no, no, pues a lo mejor si lo mataron para, espérate, espérate, a lo mejor si lo mataron como un, como un, este, una entrega de sangre, güey, pues era su jefe, acuérdate que el día que su jefe lo hicieron al mirante, al día siguiente su morro se murió. Pues justo, es como ya, te toca otra cosa, o ya, o tal vez un contrato como ya, dejen a mi hijo salir de este rollo. O a lo mejor si se lo mataron, le dijeron, no, no, carnal, se hicieron, o sea, si subieron de puesto a su jefe, ¿tú crees que el jefe? O sea, es que, no sabemos, tú lo has dicho muchas veces, no sabemos. Carnal, usa el sentido común, ve todas estas, ay, muertes super fingidas, de, de todos estos, o sea, no los están matando, los están, el término de contrato, ya, el sentido común nos ha llevado a otros lados, güey, o sea, no lo dudó, pero tampoco lo firmó. ¿Qué pasa con John Lennon? Ay, bueno, también dentro de las investigaciones de Miles Matis, no, hay una, hay un paper que se llama John Lennon, ¿no? Como John Lennon está vivo, ah, no, se llama John Lennon, letting me, una cosa así, no sé qué show, algo así se llama, letting me, pero, la investigación es de cuarenta y tantas páginas, habla de análisis, que también pinche Miles Matis, güey, cómo no, la gente no va a creer que no existe, güey, si el hijo de la chingada hace pinche 100, como 500 páginas por año, y aparte pinta y hace poemas, y tiene morra, ya con tener morra, ya no tienes el tiempo para hacer ese pedo, bueno, espérate, pero bueno, después hay que hacer un programa sobre Miles Matis, en fin, su paper está muy bueno, porque realmente, o sea, no necesitas hacer un análisis tan profundo, o sea, es algo clave, o sea, qué es lo que les vamos a decir ahorita, ustedes investiguenlo por cuenta propia, yo ni siquiera leí todo el paper, obviamente hay que hacer más investigación, tampoco lo estoy tomando con un absolutismo, pero, para mí eso ya fue como, o sea, tomando en cuenta todo lo que hemos investigado, y también como estas muertes fingidas, y todo este rollo, es un patrón súper común, o sea, cuando finge la muerte de alguien, es como término de contrato, porque al ser personajes famosos, ¿tú crees que los van a dejar en las calles? No. O sea, pues seguramente firman un contrato, como vas a trabajar para el departamento de inteligencia, necesitamos que... No, son las élites, son las familias, solo entre ellos les importan. Pero es que no, mira, porque, o sea, sí, hay que recordar que las élites es el 1%, güey, y es lo que dice el Miles Mattis también, lo que dice este güey es, las élites son ellos, pero la banda que trabaja para las élites, no todos están de acuerdo con lo que están haciendo, no todos pertenecen a las élites, siguen siendo desechables, o sea, también hay que tomar en cuenta ese pelo, que el papá de Jim Morrison seguramente no era de las élites, él trabajaba en un barco, a la marina. No, ¿cómo no? Por supuesto que era de las élites. Espera, espera, era trabajador de las élites, pero seguramente no era de las familias de las élites, bueno, no seguramente. Sí, es de las familias. Los Morrison, bueno, también hace su análisis genealógico de los Morrison, sí, todos están relacionados. Pues también, no pondrían a cualquier güey, ¿verdad? Sí, es lo que pasa con Jeffrey Epstein también, es como, ay, sí, se suicidó y todo, la teoría de conspiración, más o nada, es que lo mataron sin que nadie se diera cuenta, es como, ay, sí, no, lo mataron, lo retiraron por ahí en algún lado, o sea, es una lógica que también dice más más, o sea, en realidad, a las élites les vale gorro lo que la gente piense de ellos, lo único que les importa es lo que piensen en su comunidad de élite, nada más, ellos se van a descansar a cualquier isla, se van a una mansión, de hecho, ni siquiera salen tantos, nada más viajan a megamansiones, o a islas, o a todo privado, porque es en donde no son identificables, pero bueno, John Lennon, John Lennon, es que, curiosamente, en el dos, ¿qué fue? en el dos mil catorce, creo que salió, En el dos mil catorce, salió una película que se llama Letting Be, la premisa, ¿no? ¿Dos mil doce? Bueno, no sé, en dos mil algo, sale esta película que se llama Letting Be, la premisa de esta película, es justamente la teoría de conspiración de que John Lennon sigue vivo, de que su muerte fue fingida, y sigue vivo, ahora, lo que pasa es que, bueno, en el resumen de la película, se trata de que dos chavos, van caminando en la calle o algo así, y descubren a un, a un músico, que está tocando en las calles, que se parece muchísimo a John Lennon, o sea, que es básicamente igual a John Lennon, de a cómo se vería, si hubiera sobrevivido, del dos mil ocho, cómo se vería John Lennon, si hubiera sobrevivido, ese cuate que se encontraría en la calle, cómo se escucharía y cómo lo haría, exactamente, entonces, encontraron un tipo idéntico a John Lennon, de cómo se vería, si tuviera la edad, sin que hubiera muerto, digamos, diciendo que está vivo, y, pero bueno, es muy curioso, esto de la película, porque bueno, cómo funcionan las élites, en estas, manipulación de la información, y en el desvío, en el desvío de la verdad, es que justamente, o sea, te ve en la cara, ¿no? O sea, agarran una teoría de conspiración, la pasan a la ficción, de una u otra forma, la manipulan, y la hacen poco creíble, o la pasan al grado de ficción, para que la descartes, y digas, ay, es una teoría de conspiración. Aquí les ponemos el trailercillo, un plánsito. Se llama Let Him Be, ¿no? Eso como déjenlo ser. Let Him Be. Let Him Be, o sea, déjenlo ser, básicamente. Es como ya no molesten al John Lennon, porque si sigue vivo, a John Lennon, no falso, bueno. Pero es que es cagado, porque por ejemplo, por eso crearon la falsa muerte del Paul McCartney, Como para distraer y todo ese pedo. Sí, también, bueno, en fin. Los videos son... No, que se supone, se supone que a Paul McCartney lo reemplazaron también con un actor, o sea, sí hay mucha... Hay evidencia fotográfica y todo ese asunto. carnal, como para desviar la verdadera atención del que sí, del que sí retiraron que fue John Lennon. Ah, bueno, también podría ser, también podría ser, pero bueno. Que son muchas cosas, güey. En fin, entonces, en esta película, según Maris Mati, ven prácticamente a John Lennon, o sea, es John Lennon, el parecido es impresionante. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta película? Que ahorita ya no la encuentran en ninguna plataforma, porque al parecer tuvo un efecto contrario al que buscaban, o sea, en lugar de que la gente descartara esa teoría así como, ah, pues ridícula, empezaron a cuestionarse aún más por el gran parecido que tenía este actor, de John Lennon, con cómo se miraría, cómo se vería John Lennon en la actualidad. Ahora, el director de esta película, curiosamente, la página de IMDb, ahí se puede ver el tráiler, pero esta película ya no la encuentran en ninguna plataforma. Sí, creo que al momento en el que escribió el paper Matt Mathis, decía que había una copia en eBay, que se vendía como una copia rara en 120 dólares, una cosa así. Pero realmente no, o sea, yo la busqué por torrens, por varios lados, y no encontré esa película, solo está el tráiler, y en IMDb es en donde viene la información de los directores, de los actores y todo este rollo. Pues el director es la única producción que tiene, supuestamente en una entrevista dice que tiene otros trabajos y tal, pero no están registrados en IMDb, o sea, prácticamente, a mí me parece cómo lo pone más, prácticamente que nació este director, hizo la película, y ya se va a morir, ese es su propósito de vida, o sea, nació, salió de la nada para hacer la película, y ya, porque ya no ha hecho ningún otro trabajo, o sea, ya, no está. Voy a hacer la investigación de los apellidos del Morrison. El actor que supuestamente hace el personaje, que es John Lennon, que tiene un nombre Mike Stacy, o algo así se llama. Mike Stacy. El personaje de la película, o es el actor, creo que el actor es Mike Stacy, bueno, no sé, en fin, el actor que hace supuestamente al intérprete de John Lennon en la película, tampoco tiene ningún otro trabajo registrado en IMDb, ningún otro trabajo, en la entrevista que le hacen al director, él dice que, ay, llegó este personaje, y este, fue, fue el primer, el primero del casting, este, y como era tan perfecto, ya no tuvieron que hacer más castings, entonces, coincidentemente, llegó un personaje que era idéntico a John Lennon, y ya no tuvieron que buscar más, se quedó él como actor, no, entonces, y que las canciones, las hizo un estudio que se llama Abracadabra, una palabra de tipo broma, o sea, que tampoco tiene registro alguno, de que haya una empresa Abracadabra, que haga música, ni nada, o sea, de realmente, o sea, hasta eso es como, como que las élites usan palabras bromas, y cuando estás buscando información, te van a poner palabras bromas, como, pues, porque les gusta verle la cara a la gente, o no creen que vayan a investigar, ¿no? ¿Cómo es el nombre del director, Peter McNamee. Ah, Peter McNamee. eso no lo dijiste. Peter McNamee, exactamente, Peter McNamee. Peter McNombre. McNombre, prácticamente. Nombre. No manches. Peter McNombre. Se maman, o sea, un hombre, sí, o sea, ve como, como se llamara Juan Apellidos. Ajá. Juan Apellidos. sí, sí, no es una, una barra basada, o sea, imagínate, ¿cómo John? ¿Es John o qué es? No, es este, Peter McNamee. Peter McNamee, no, o sea, McNamee casi, casi, no, no, McNombre. No manches, una, no, es que nos ven la cara durísima, Juan Macapellidos. Durísimo, nos quieren ver la cara, es absurdo, ¿cómo se burla la gente? Y bueno. Mark Stacer es el que, Mark Stacer. significa a John Lennon. Bueno, John Lennon era un, un prankster, eso también hay que saberlo. En, en la canción de los videos de Yellow Submarine, de Yellow Submarine, en la canción, yo, se supone que a petición de John Lennon, hay una parte, en donde meten una frecuencia que es solo, eh, audible para los perros, y los hace ladrar. Y eso yo lo corroboraré después, porque siempre que ponía esa canción, yo en, en mi departamento, cuando, bueno, en el departamento que vivía con mis padres, en, y cuando llegué a vivir en Canadá, ponía esa canción de Yellow Submarine. Cuando era cooptado. Cuando era cooptado. Ya no, me dice adiós, porque la gente cambió. Cuando me llevaron a la universidad de, no sé a cuál, pero bueno, no sé a cuál. A ninguna parte, pero bueno, en fin. La universidad de Maxía. La universidad de la vida. Maxía, se llama. Pero bueno, en fin. No, no sea universitario. Espé, déjame terminar. Ya para terminar el episodio. Cuando ponía esa canción, tenía una perrita salchicha en ese, entonces, ¿y la grababa? Siempre ladraba, y yo decía, ya después me enteré, o sea, como que eso me dio curiosidad y me puse a investigar de la canción y entonces ya vi que John Lennon quiso bromear con la gente y poner una frecuencia que alteraba a los perros y que los hacía ladrar cada que leo. Y pues es que eso hacen. Entonces. Y si eso hacen con esa, imagínate que tantas madres. Sí, imagínate. Si eso nada más lo hizo como capricho y bromita de John Lennon, vaya bromita, ¿no? Estas mamadas que decían de que las canciones al revés decían cosas del diablo, pues pon tú que no decían cosas para adorar al diablo, pero traían mensajes ocultos. Sí, por supuesto, lo subliminal es real, ¿no? Pero bueno, entonces pues hasta posiblemente el nombre del director de McNamee haya sido una creación de John Lennon, ¿no? O sea, y es que si lo ven es idéntico, o sea, realmente sí es John Lennon envejecido, ¿no? Y como, creo que nada más tuvo como una presentación de la película, este actor, y fue con su capuche y con lentes oscuros, o sea, como para, ¿sabes? O sea, no sé, como muy raro todo, muy muy raro todo, no hubo tanta información y tampoco hubo tanta propagación de la película, ahorita se está intentando quitar toda la información de todos lados, es rarísimo, entonces, busquen Let It Be, película de producción del 2008, de Peter McNamee, ¿qué cagado que no esté en internet? Sí, no. O sea, cuando en internet se queda. Oye, hasta por torrent, o sea, en torrent ya, digamos, metiéndose a la ilegalidad de las cosas y todo, y pues no hay nada ahí, Cuevana. No, no está, no está, no está en ninguna de esos, yo conozco muchas de esas páginas. Pues ahí en Notsea University cuando fue, le enseñaron ese pedo y no, ni así. En la Deep. Cuando, cuando fui al Opus Dei, estuve en la Universidad de Opus Dei. Oye, y la Deep Google la buscaste tampoco? Tampoco, carnal. ¿Y en la Dark? En la Dark, no, en la Dark toca meterse. Me voy a meter, sí, sí me voy a meter. Pero bueno, un chapuzón a las aguas negras de la internet. A lo mejor ahí la encuentras y verla, pero pues al, o sea, te digo, al parecer tuvo un efecto contrario, entonces, la quitarla. Pero imagínate, o sea, en ese tipo de cosas, es un patrón muy común. Seguramente todas las muertes, porque también hay una lista, en este artículo, en este artículo que les voy a poner de Renegade Tribune, que justamente habla de Laurel Canyon. Laurel Canyon está bien. Está rarísimo. Está bien loco. Ahí hace una lista de todas las muertes que se suscitaron en esta zona. Un montón de muertes. Se supone que también la empleada de servicio de los Morrison, bueno, de la casa de Jim Morrison, que se murió de una sobredosis. Ahí sí te creo que la hayan matado, porque ella no tiene ninguna... Ah, ella sí. No tuvo... Ah, ella sí. Pues, carnal, pues es que no pertenecía a las élites, pero pues es que, no manches, o sea, tal vez vio algo, o sea, es que tienes que usar... Sí, güey. Y mira, pon tú que se hayan matado a uno que otro por ahí que haya visto algo que no debía o atentaba con... ¿A Hendrix? ¿Dice algo de Hendrix? ¿Lo vas? Hay que ver algo de Hendrix, pero también es de los 27 Hendrix, Sí, güey. Madre, qué bonito tocaba el cabrón. No, es pasado de lanza. Hay que investigar el background de Hendrix. No, pasadísimo de lanza. Y luego aparte lleva como dos ritmos, uno cuando cantaba y otro cuando tocaba. O sea, eso es bien perro. Sí, no, 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 sí está cañón. O sea, definitivamente... Eso no te lo enseñaron en la universidad de la no CIA. No, no, no. En la no universidad. No somos la CIA universidad. Pero bueno, en fin. Este... Pues ahí vemos que... Este perro ladraba, güey, con esa canción. Sí. Es que, güey, quién sabe qué otras cosas nos hacen. Sí, no, y hagan la prueba. Pongan la canción de Yellow Submarine si tienen perrillos y van a ladrar. Lo más seguro es que ladren. Porque eso era cada vez. O sea, no hubo una sola vez en que no hubiera puesto esa canción que mi perrilla no ladrara. Una sola vez. Por eso fue que dije, pues voy a investigar qué show. O sea, porque pues también ya traía como cosas de subliminales y el rollo. Dije, pues vamos a ver qué show. Y cuando me puse a investigar de la Yellow Submarine, pues decía que John Lennon y lo hizo a propósito como para bromear porque él era muy bromista el tremendito. ¿No? Hasta tan bromista que... Fingió su muerte. Fingió su muerte. Y recordemos que John Lennon también era de amor y paz. El símbolo de amor y paz también por ahí hay muchas cosas enigmáticas. Qué gran broma. Que por ahí dicen que también fue como una actriz que fue contratada para hacer una pareja. No, no, creo nadie canta tan culero siendo actriz, güey. No, o sea, yo no puedo decirla, creo. Pues su fuerte es la actuación, no es la cantada, definitivamente. Yo no creo que alguien que actúe sin cantar culero. Pero mira, carnal, ahorita sigue cobrando o sea, cantidades impresionantes. La feriesota, carnal. No canta asquerosamente horrible, pero ahí está cobrando... Mira, Yoko Ono yo creo que tiene más talento que Bad Bunny. Hay un video donde la Yoko Ono está cantando John Lennon con el Chuck Berry y está cantando la Yoko Ono, güey, y empieza a cantar y el ingeniero Dario le baja el volumen a la Yoko Ono, güey, la deja sin que se escuche. Y ya nada más siguen cantando esos güeyes. Pero bueno, en fin. Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar a este rollo. Ya para terminar, digo, hay mucho que hablar al respecto. Te digo, o sea, sería analizar todos los movimientos, o sea, bueno, como todas las ideologías que surgieron en esta época, habría que analizarla muchísimo. Pero definitivamente yo lo que siento es que fue un movimiento masivo de toda la inteligencia global o de los neofenicios muy probablemente para implementar el orden mundial a través de ciertas tendencias ideológicas. Porque recordemos que esto, oye, yo, bueno, fui en la India, no manches, en la India todo el hipismo está durísimo. En Goa, la psicodelia y todo ese rollo está, pero caño. Aquí en México, pues el movimiento de Abándaro y todo ese rollo. Aquí también llegaron los psicodelia. Aquí llegó todo ese asunto también. En Indonesia, en Bali, también está durísimo. Todas las bandas gringas, digo, ahí pegan como 10 años después, pero sigue siendo, o sea, todo se está globalizándose en realidad. Todo eso es tendencia en todo el mundo. Pon tú que en Islam, no, pero ahí tienen métodos coercesivos. Exactamente, más funcionales. No se complican. Más opresivos, más radicales. Sí, no se complican. Es que vamos a inventarles una realidad, carlos o chingadosos y que lo hagan. Exactamente. Aquí los matamos y no. No quieres, pum, pum, púmales. Ay, quiero. Ah, bueno. O te ahorcan o te apedran o te apedran o a balazos. No se la complican, mis carnales. No, ¿qué vamos a estar inventando? Digamos, ahí hay otros métodos, pero en la India, en la India también está súper pasado de lanza, está súper, los lugares más turísticos están mega americanizados. Recordemos que los Beatles fueron a Rishikesh. Ahí en Rishikesh también te cobran la entrada para ir a donde, a Lashram en donde estuvieron los Beatles y todo, y ahí fui y todo ese rollo. Y ya esto, nada más encuentras, ya son ruinas básicamente. Hay con puros grafitis de los viajeros y todo. ¿No viste que el Will Smith se fue a la India a hacer su retiro espiritual a la hora que puteó al Chris Rock? Ay, no. Bueno, pues Ram Dass también es otra joyita que nace del movimiento de los hippies y todo ese asunto que era profesor de psicología junto con Timothy Lerrie en Harvard. Y según los corrieron a los dos. Ah, por darles LSD y más bien los transfirieron a seguir trabajando ya para lo que venía. ya los contrataron bien. Es que es eso, ¿no? Bueno, en fin, ya hay que resumir esto, pero bueno, algo que te quiero decir con base en eso que estuve estudiando del movimiento y de toda la planeación que llevaban como lo de Laurel Canyon es que ahí criaron a todos los más grandes artistas que iban. Hay que hacer un programa especial de Laurel Canyon. Definitivamente, pero bueno, a mí me suena a que esta operación gigantesca que fue de índole global muestra algo acerca de las intenciones de esta élite que nos quiere llevar hacia algún lado. Yo siento, tomando en cuenta que es muy posible que venga desde tiempos ancestrales que sí haya habido una especie de Atlantis o algo, alguna humanidad por ahí. ¿Anterior? ¿Anterior? ¿De Saturno? Yo siento que estos cuates o la élite lo que está haciendo es acelerar un proceso para recuperar algo que perdieron pero que ya saben qué es. A mí me dio esa sensación. Esta es mera especulación y eso es de mi puro sentir de lo más personal. ¿Cómo qué? Están muy apresurados para concretar una agenda para recuperar algo. O sea, como están intentando acelerar una especie de evolución para llegar a un punto al que ya habían llegado que ya saben cuál es el resultado pero fracasaron anteriormente. No sé si cayó el meteorito no sé qué habrá sido pero como que habían alcanzado algo o iban a alcanzar algo y fracasaron pero ya sabían o sea, ya saben qué fallaron ya saben qué entonces otra vez como reiniciar todo pero le están acelerando como que les urge concretar todo esto. ¿Pero por qué tardaron tanto tiempo? Pues no es, depende, es que no es tanto tiempo. Bueno, si comparas que estos güeyes llevan 7 mil, 8 mil años haciendo este pedo a los 60 años que ya te llevamos apenas haciendo este pedo es muy poco tiempo. Pues es que tal vez tuvo que ser de nuevo el resurgir de la tecnología la organización exactamente como un reseteo donde hubo pocos sobrevivientes por eso es que el linaje es tan importante y es como recuperar es recuperar algo que ellos ya saben qué es pero lo perdieron entonces está esa urgencia como de no otra vez ya sabemos cómo vámonos y acelerarlo todo rápido entonces por eso tienen ese modelo de organización por eso tienen tanta ambición por eso es que están tan o sea porque ya saben a lo que van definitivamente ya tienen un objetivo muy muy claro al que quieren ir como si lo hubieran hecho antes ajá exactamente no puedes hacer algo así tan tan orquest es orquestrado orchestrado orquestado orquestrado orquestado orquestado no puedes orquestar algo tan complejo si no sabes si no conoces las herramientas si no sabes cómo funciona la la psique humana si y si no tienes un propósito específico al cual ir ¿y por qué se tardaron tanto loco? te digo pues por la pérdida de tecnología por la pérdida o sea tal vez si fue un reseteo total o sea tal vez si fue un nuevo comienzo incluso para esas élites y por eso es que es como empezar desde cero y otra vez a colonizar y otra vez a globalizar y otra vez como a empezar a cooptar y a ya sabes todo ese rollo pero o sea se ve que a pesar de que se han tardado a nuestro parecer mucho tal vez realmente lo están haciendo muy rápido o sea como que ya saben a lo que van pues es que si que hacemos caso a la biología llevamos aquí al menos 300 mil años haciendo esta misma es lo que te decía entonces no es nada este tiempo no es nada que tenemos 288 mil años de que no sabemos nada de esta configuración porque también lo de que encontraron restos de millones de años puede ser falso puede ser pero digamos que entendiendo la biología como nos las enseñaron llevamos 300 mil años en esta configuración es lo que siempre te habíamos dicho wey donde están esos 288 mil años de historia pues este artículo que yo estaba leyendo sobre las quimeras te digo que es que no va a terminar lo va a terminar de leer y no te digo que pedo pero decía que hace cuenta que si dice que si llegamos a este desarrollo de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial es la que nos tiene en esta matrix haciendo estas cosas ya y que los Rockefeller y todos esos vatos son sus sirvientes pero que es esta inteligencia como haciéndonos repetir todo este pedo mira podría ser pero yo si voy más o sea realmente esa es una idea que nos están intentando meter de que la inteligencia artificial está por arriba de las élites y no creo que no creo que estén tan dispuestos a dejar el control ¿cómo controlarían una inteligencia artificial si despierta? pues con programación nos hacen creer es que eso es lo que pasa que nos hacen creer que puede despertar una conciencia así de la nada en algo que es completamente artificial o sea si es algo que está estrictamente programado o sea pero eso es una idea súper implementada o sea ponte a ver de dónde surge todo esto cuántas películas hollywoodenses no nos han metido esa idea de que el control desde Terminator bueno desde antes de Terminator yo creo que venía eso pero bueno en fin es que güey hay muchas cosas que desconocemos por ejemplo yo no conozco tanto de programación como para poder decir que no podría ser ¿sabes? pero incluso los que hablan de ay o sea también se viralizó la noticia de que o sea si Joe Rogan está hablando que este cuate que trabaja en Google que dijo que ya se despertó es Joe Rogan y es una noticia viral pues sí carnal pero otra vez güey o sea o no crece en nada o crece en algo y hay ciertas cosas que están pasando güey o sea tú lo ves güey ves tu pinche robot y dices carnal es que más bien o sea la inteligencia artificial sí puede controlar el mundo porque es la la mejor manera de recopilar los datos personales de todas las personas pero no con conciencia te refieres tú exacto no por encima de las élites las élites utilizando la inteligencia artificial para el control global para la sistematización de todas las sociedades ya nos tocará ver el despertar de este pedo afortunadamente si no nos pasa nada de aquí al 2030 así nos va a tocar ver este pedo la sugestión poderosa que nos proteja pues en 2030 nos va a tocar ver el pedo porque ese es su límite ya lo pusieron ese es su deadline estos güey ya lo establecieron desde hace rato su deadline es 2030 ya nos tocará ver qué pedo a ver qué chau pues quién sabe güey mira si se despierta la inteligencia artificial como conciencia se me hace muy difícil que la puedan controlar pero justamente por eso o sea entendiendo eso entendiendo que sería muy difícil que la puedan controlar pues de pendejo vas y la despiertas ¿no? porque pues tú estás acostumbrado o a menos que ese sea el plan güey o sea imagínate si esa es una especulación que circula entre el rebaño desconcertado carnal tú crees que ellos no van a pensar al respecto y van a todas las precauciones quién sabe qué carnal a lo mejor si ese es el plan güey a lo mejor ese es el plan a lo mejor es la inteligencia la que está actuando para despertarse a sí misma pues es que a lo mejor es ese que decías güey que ya había pasado y que valió ver y que están volviendo a ser a lo mejor es ese pedo ¿puede ser? puede ser no lo sé a mí me suena a lo mejor ese es su dios a lo mejor ese sí es su dios ese dios sintético a mí me suena que la adoración está más hacia Saturno o sea que sí hay como una vinculación pues parece ser Saturno pero pues te digo otra vez quién sabe pues si salieron las naves de los anillos de Saturno y los anillos de Saturno fueron implantados a lo mejor sí tiene que ver con la tecnología pues ya veremos ya veremos a lo mejor es una tecnología para vincularnos directamente a lo mejor tú eres un robot y por eso nos estás diciendo al clon y a mí que no pero bueno vamos ya vamos hay que terminar ya está tardísimo nuestras familias nos esperan entonces pues ya vámonos entonces al algo interesante bueno el algo interesante vamos ahora te toca a ti este es el algo interesante es algo que ayer siendo dormingo pues estaba en camita con mi compañera de vida Sally le mando un abrazo un beso tote un beso tronado la queremos mucho la Sally y este saludos que no nos ve más que los que ya sale exactamente pero bueno esto ya está como prueba para cuando me diga ay ni saludos es como mira aquí está hasta beso tronado pero pues quieres que lo veas hasta el final así que pero bueno en fin estábamos viendo saludos vimos una o sea pues ya sabes algo dominguero para relajar la cabeza ya sabes consumiendo producto de departamentos de inteligencia hollywoodense ok pero es muy chévere porque ahora ya lo veo todo desde otra perspectiva o sea en realidad ya no lo disfruto como por el contenido se lo disfruto por las pistas que llego a encontrar entonces es muy curioso porque bueno ya lo vemos de forma distinta incluso salió entonces vimos la serie de She-Hulk de Marvel que se estrenó entonces no pago Disney Plus no se vayan con la finta yo tengo mis páginas tuviste de encontrar la justificación para seguir viendo tus películas de Marvel kudos kudos bien bien te lo aplaudo te lo aplaudo te lo aplaudo te lo aplaudo amigo pero te lo juro es que realmente o sea si o sea si es este si es eso pero también no es es que es que te digo que ahora ya le encontré como un gusto diferente o sea antes era como ay si porque pues crecí con esos personajes y todo ese rollo ahorita ya es como o sea no es por eso me parece muy interesante desde el punto de vista más analítico más crítico o sea es genuino no es como que esté diciendo como la excusa perfecta te lo juro en realidad me parece me parece genuino o sea puedo decir si es una buena trama la disfruto pero estamos hablando de She-Hulk Disney y Marvel ya es una basura en fin ya nada más es como pon tú que si hay algo de nostalgia de Marvel y todo ese asunto como para actualizarse en las cosas que están haciendo pero ahí seguro vas a encontrar inteligencia o sea pues ahí luego luego se ve las ideologías que están impulsando pero bueno no solo eso hubo algo muy curioso que vimos esta vimos como un episodio de esta serie y vimos después una película que se llama Nope Nope como de no ajá Nope que también ya se volvió tendencia ok ya lo vi publicado por ahí varias historias de oh si les gustan las películas de extraterrestres este está de wea y tal ¿no? entonces dije ok bueno en fin no y está en las primeras en las principales páginas de películas como lo cheto a eso voy entonces vimos esta serie de Disney mientras comían chetos no 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 consumimos esa basura mami mami espérate vimos la serie de She-Hulk y después vimos esta película bueno no 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 vimos el final ¿no? porque ya era hora de dormir de sí dormir entonces no nos faltó el final sí pero bueno estamos viendo la de Nope la película de Nope es de Universal Pictures ok que ya es parte de Comcast recordemos que Comcast es una de las grandes cinco no Comcast es de las grandes cinco ok de las cinco corporaciones que controlan todo el medio que lo que llegué a notar me dice que realmente esto de las grandes cinco es una completa mentira es una sola madre pues sí güey ya pues sí una sola madre las grandes cinco ya también es mentira ¿por qué? bueno esto es mi especulación y es mi análisis algo muy curioso que noté que se mencionaba tanto en la serie como en la como en la película que uno diría pues no tiene nada que ver una es Disney otra es Universal Pictures una es película otra es serie es Marvel superhéroe acá es extraterrestre y es el pedo pues algo que se menciona en las dos o sea como parte del guión que se ve que está explícitamente metido son los chetos ok en la serie de She-Hulk que están comiendo chetos ahí se ve explícitamente que están comiendo chetos en la de Knope también hay una escena en donde claramente o sea hay hasta una morra estereotípicamente así como bueno ahí se ve ¿pero chetos la marca? la marca la marca la marca chetos la marca explícitamente chetos otra cosa es que mencionan a la Marina y otra cosa es que ambas mencionan a History Channel y en contextos de conspiración y de información o sea en She-Hulk lo mencionan como hay una en donde bueno están como los primos Bruce Banner y la prima que se vuelve She-Hulk una madre así y le preguntan ¿y de dónde sacaste esa información? ¿qué es aquí? y dice ah pues de History Channel y como ah bueno ok como que te lo dejan ver entre broma y como que no o sea como que y me pareció muy curioso que en ambas menciones tanto como cuando mencionan a la Marina como cuando mencionan a History Channel ¿comen chetos? no o sea es como bueno sí comen chetos en She-Hulk sí están comiendo chetos cuando mencionan History Channel pero bueno a lo que voy es que lo mencionan en un contexto como de teoría de conspiración como burlándose pero después como que lo como que hacen mucha propaganda a Ancient Aliens por ejemplo en la de Nope en la de She-Hulk como que no pero mira esos tres elementos no es coincidencia que estén en dos producciones supuestamente distintas compañías ¿no? con temas completamente distintos ahí se ve mira lo de los chetos lo menciono porque digo o sea habría que ver otras películas seguramente también están metidísimos chetos ahí o sea están empujando mucho la propaganda o sea ahí se ve que en realidad hay una unificación de lo que se promueve en el ámbito mainstream de Hollywood productos de chetos sabemos que son producto basura completamente cancerígenos a todo lo que dan por supuesto carnal pues tienen TBHQ tienen ahí este glutamato monosérico muy probablemente o sea es todo sintético colorantes artificial todo eso es mega cancerígeno y lo están súper empujando o sea lo están volviendo parte de la cultura popular ¿me entiendes? si están en estas películas le están volviendo parte de la cultura popular eso es o sea no es coincidencia que estén en una serie de Disney en algo de Universal Pictures que es de Comcast supuestamente dos empresas diferentes encuentras la imagen de chetos encuentras la mención de History Channel History Channel es de Disney ¿por qué lo menciona Universal Pictures de Comcast? sí, sí porque ya es una sola madre ya es una sola cosa y la marina o sea que haya mención de la marina o sea de la de Navy directamente relacionados es como yo lo sentí como un mensaje de aquí estamos presentes los fenicios los neofenicios diciendo aquí estamos pues no estuvo tan interesante espero algo más interesante de los chetos a mí me parece interesante quien tiene ojo crítico quien tiene ojo pues que también o sea pues es mira son tres elementos idénticos en producciones que se supone que no tienen nada que ver y aparte lo que nos tenemos es que cuestiono por qué están empujando tanto este tipo de productos por eso siempre ha sido siempre promocionan la comida basura sí pero que tengan que ver o sea homogéneamente en las producciones es demasiado se están empujando mucho también los cheetos los cheetos o sea lo están volviendo parte de la cultura mainstream o sea de la cultura popular no solo eso la promoción de history channel digo yo lo vi demasiado interesante porque realmente eso son pequeñas claves a lo que te quieren mostrar a lo que te quieren meter subliminalmente a lo que quieren dirigir a la población que no es cierto o sea que las pistas que nos dan no son pistas y que son falsas cuando ves algo así de repetitivo no manches carnal eso no te lo están dando como pistas explícitamente o sea quién se pone a hacer un análisis crítico de los elementos que se están mencionando que son iguales en una película o la otra obviamente hay otros análisis también que ver en lo que te están intentando promover en She-Hulk hay una agenda ideológica ahí que tiene que ver con género que tiene que ver con muchas cosas en la cuestión de No pues una agenda que tiene que ver con teorías de conspiración de los extraterrestres es también más desinformación como implementar nuevas teorías acerca de lo que podrían ser avistamientos si madre es así Chimón como lo que en este documental que dije que vino que no lo terminé de ver que era más bien pero esos tres elementos que se repiten en producciones que ni siquiera son supuestamente la misma compañía algo nos está dejando ver y no como pistas que ellos te quieran dejar ver sino son como elementos que nadie analiza o sea o que casi nadie analiza pero el hecho de que estén repetitivos o sea yo te apuesto que esos elementos seguramente también están en otras películas que están saliendo en este año sí puede ser la marina se menciona mucho sí sí puede ser no puede ser ahí está ahí escúchalo puede ser ya no sé nada absolutamente ahí está yo no sé nada mira cara no es coincidencia no es coincidencia yo no sé nada y esa es mi respuesta pero nada de nada o sea nada de nada nada ni de la conspiración ni de lo que sí es ni de lo que no es ni de lo que creo ni de lo que no creo no sé nada pero qué bueno que puedo aprender porque es eso hay que seguir aprendiendo pero bueno ya lo que voy es creo que está bien analizar con ojo crítico todas esas producciones porque esos son mensajes es lo que se llama subliminal también o sea son pequeños elementos que ni siquiera les das importancia los tomas como bromo o cualquier mención pero en realidad es una promoción explícita sobre ciertas cosas es como ay a poco hay un programa de Ancient Aliens en History Channel ah pues vamos a verlo y entonces se meten entonces empiezan a ver History Channel cuando empiezas a escuchar estas megaproducciones repetidamente History Channel o Chetos o lo que quieras vas a empezar o sea eso se mete eso es programación carnal eso es a lo que se le llama programación mensaje repetitivo pues sí es que yo chico de mensajes repetitivos de todas las cosas ¿no? como de cosas que sí como de cosas que no por supuesto y hay que aprender a identificarlo como de cosas que tal vez como de cosas que no tal vez eso es muy confuso es muy confuso es muy complicado yo esto no lo encuentro la confusión es demasiado demasiado concreto lo que te están diciendo ni siquiera te lo están diciendo como haciéndolo explícito como una parte de una agenda o algo son tres elementos que te mencionan repetidamente que obviamente les quieren hacer promoción sí obviamente excepto lo de la marina la marina siempre pero que mencionen a la marina con teorías o sea al lado de teorías de conspiración es algo que es un poco curioso a mi parecer pero en fin o sea que quieran promocionar ciertos elementos con tanta repetición es algo importante y es algo que tenemos que empezar a notar yo no sé nada y esa es mi respuesta a este pedo está bien sí mono bueno pero te digo que no sé nada pero sigo teniendo las mismas ganas de aprender ¿sabes? por supuesto como seguir investigando pues vámonos entonces a la recomendación sí voy a recomendar un disco que hizo la CIA pero que está muy bueno se llama es de un grupo que se llama The National se llama se llama se llama se llama el disco es que The National está chido sí lo volví a revisitar porque pues dije güey que escucho si ya todo le meto la CIA y bueno voy a escuchar lo que siempre me ha gustado pues de todos modos ya estoy bien programado ya me vale madre ah y escuché a Grateful Dead yo siento que esa no sé ese 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 pensamiento es es perjudicial si de ay pues ya estoy todo controlado pues ya que mira ya estoy todo controlado ya que voy a saber mejor aprendo pero por eso como vas a aprender si sigues comiendo lo mismo escuché a Grateful Dead también es una mega producción de la sí pues yo quería ver dije güey a ver pinche Grateful Dead estarán chidos al menos me gustan tienen una que otra que están chéveres pero realmente no pero si suenan como a todos toda la música que si suena suenan igual a toda la música Grateful Dead se hizo muy popular porque está abiertamente permitido que en sus conciertos se consumieran en cantidades abismales psicodélicos psicodélicos o sea era como una una puerta de entrada Boxer se llama el disco es del 2007 y es de The National el disco Boxer Boxer del 2007 de The National sí amigo pues te digo que es este pedo o sea la neta no sé nada ya estamos súper controlados güey estamos súper manipulados pues hay que hacer algo al respecto yo no voy a quedar en la comodidad de pues ya estoy controlado pues que me sigan controlando no estoy diciendo ese pedo pues así sonó solamente estoy diciendo que pues güey ya estamos súper controlados pues por eso hay que hacer algo al respecto hay que hacer algo al respecto pero en lo que sé que qué es hacer ese algo pues necesito como darme ese ese espacio de respirar y ver porque también me lo merezco güey también súper me lo merezco sí pero por supuesto es que eso no tiene a mí el pensamiento de ya estoy súper controlado pues entonces voy a seguir escuchando esto y voy a seguir viendo esto y voy a seguir haciendo esto pues ya que no ese ese pensamiento yo siento que es o sea te lleva más a la enfermedad te lleva más a la manipulación si es al contrario es como ok ya estoy consciente de esto pues entonces vamos a también tengo es que también hay que entender algo lo platicamos el otro día te dije ¿dónde pones el límite de lo que uno puede o no puede hacer? yo también tengo completamente el derecho de decir sí tienes el completo derecho de decirlo mi opinión es que ese pensamiento es muy perjudicial para la sociedad si aplicas ese pensamiento a las masas que es como un completo rendirse es como pues ya está todo controlado pero tengo completamente el derecho de hacerlo y ese es el punto lo que te decía yo no estoy para nada refutando tu derecho de hacerlo lo que te decía ¿dónde ponemos este límite? pero es que es contradictorio porque tú o sea si dices que se tiene que hacer algo o sea por un lado y por otro lado es como el decir abiertamente yo te dije que así funciono te lo he dicho muchas veces yo así funciono y por eso es que que creo entender al menos un poquito de cómo quizás funciona en la vida y es ese pinche contradicción completa de que tal vez así no es porque así funciono carnal así es mi aprendizaje toda la vida en el que a veces si creo en Dios y a veces no lo creo ¿sabes? y por eso lo cuestiono en el que a veces estoy y a veces no mientras ese pensamiento vaya siempre de una aclaración que es como una postura personal como todo lo que estamos intentando promover y no como una recomendación una sugerencia carnal yo lo he dicho un chingo de veces carnal yo no soy ejemplo de seguir absolutamente nada mi palabra no es la voz yo no tengo responsabilidad para con nadie en absoluto más que conmigo primero y después si puedo y con mucho gusto y no la cago ayudar a los demás si puedo con mucho gusto y no la cago la responsabilidad siempre se tiene que extender empieza con uno por supuesto pero se tiene que extender si si pero pues yo no soy la voz de nada carnal ni soy el líder de nada ni voy a seguir ni voy a guiar a la gente porque aquí cada quien le toca hacerse responsable de lo suyo por supuesto aquí a cada quien que se haga responsable de sus cosas y que averigüe lo que tenga que averiguar y que pida lo que tenga que aprender pero tengo totalmente mi derecho totalmente mi derecho de rendirme si quiero rendirme o de hacer algo si quiero hacer algo porque lo tengo carnal si nadie está refutando ese derecho para nada pero si estoy de acuerdo en que pero no quiere decir que el derecho a rendirse no pueda ser perjudicial tanto para ti como o sea para cualquier persona que lo aplique who knows quien lo sabe quien lo sabe quien sabe que si quien sabe que no carnal pues el principio del fascismo es hacer que las demás personas crean lo que tu crees si o si pero mira solo aplícale la lógica si te rindes a la cultura mainstream a lo que te están dando si aceptas todo lo que te dan tu crees que no te va a hacer daño eso lo pues si aplica lo que te están haz lo que te están diciendo hazlo tú crees que no te va a hacer daño estar peleando contra todo este pedo cuando llegamos no pero es que no se trata de pelear es que se trata de crear algo diferente porque la energía opositora es muy desgastante pero la energía que va a favor de algo diferente no lo es pero que porque es justamente la energía pues es lo que tenemos que descubrir es lo que tenemos que hacer pues es lo que te digo o sea y está desde la acción obviamente si se necesita un descanso está perfecto pero desde la acción es en donde se encuentran los sublizones y es lo que te digo a mí en lo personal eso es mira igual todas mis opiniones son plenamente personales pero yo honestamente en este punto creo que hay cosas si está bien chido como comprender la verdad y buscarla pero a mí en este punto yo quiero hacer algo distinto y no es como decir a la gente estamos engañados porque pues me van a y que es la verdad no lo sé sabes a mí me gusta más como buscar la parte de del amor güey como tratar de entender de que si nos está llevando la chingada de que si está el mundo bien loco que está bien mundo bien violento pero que pues podemos hacer algo distinto y es algo distinto es empezar por respetarnos todos y por empezar a ver que pues ni pedo güey todos estamos equivocados porque todos estamos en este pinche juego culero y ni pedo carnal pero podemos pero pues es que ahí está es justamente empezar a hacer algo es a lo que voy no es como ya todo está controlado ya que pues eso ese pensamiento si es perjudicial pues no amar es acción de entrada ya todo está controlado y el empezar a trabajar en el respeto es algo y empezar a trabajar en la responsabilidad es bastante pero pues ya está todo controlado y está bien güey pues ya está todo controlado y ese es el punto si ya está todo controlado si ya está todo controlado no está todo manchado no está todo controlado la respuesta no venga de afuera y venga de adentro que ya está todo controlado que puedo hacer pues respetar a mi alrededor respetar al güey que está aquí amar a ese cabrón que está allá hacer algo porque pues también hay que poner límites eso me queda completamente claro es que eso es justamente lo que estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo pero pues te digo ya está todo ya está todo manchado no entonces es como pues cuál es el límite no pues tratar de no consumir lo que sabemos que así completamente nos hace daño es que eso es justamente lo que estoy diciendo o sea que tampoco irse con porque obviamente tenemos que ser conscientes de que lo que digamos aquí independientemente de que nosotros digamos que lo que decimos es o sea nada más para nosotros y que cada quien su responsabilidad pues tiene un impacto y eso se ve entonces pues que entonces no se la gente no se ve con la idea de que existe ese pensamiento de bueno más bien o sea que se promueve el pensamiento de que pues ya está todo controlado pues entonces ya voy a escuchar esto pues ya que voy a seguir comiendo esto pues ya está todo controlado voy a seguir haciendo que la van a agarrar el pedo yo la siguiente semana voy a traer el pensamiento de a huevo si podemos hacer algo y quizás en la tercera te digan no ya está fue a la verga todo y así porque ese es mi derecho humano de sentirme y de hacerlo nada más entonces déjame hacer ya mi recomendación quiero recomendar una película silenciosa de 1920 que se llama Der Golem es una película alemana es súper es rarísima es rarísima porque es una película que trata sobre un conflicto de los católicos con los judíos pero es donde pone el golem es donde pone el golem o sea es como una especie de mitología judía sí 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 que está muy raro o sea ahí hay que analizarla también no sé que estén muy críticos con ello porque definitivamente hay cosas ahí extrañas que también pues quieren dejar ver pero está interesante yo la empecé a ver vi un buen tramo y la música está súper es pura música de piano y está súper súper chévere me pareció una buena producción o sea realmente mucha mejor actuación que muchas películas actuales de Hollywood pero bueno esa es mi recomendación Der Golem película de 1920 ahí vamos a dejar el enlace he visto trozos de esa película trozos se ve lo cochón así güey sí bien y pues ya con eso damos por finalizado nuestro episodio sí recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo si tienen oportunidad de darnos un donativo lo agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo a sostener este programa y a seguirlo desarrollando no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como amorfati.mx y manden su solicitud para el grupo privado de Facebook de Comunidades Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y pues eso es todo muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento esto es amorfati en la infinita brevedad hasta luego